Buenas tardes a todos en este especial Valentino Rossi que ya es definitivo, ya se va y yo para este día ya señalado, porque llevamos todo el año hablando de este día y haciendo amagos, el día que se iba el primer misano, que ya es la primera despedida de Italia, la segunda despedida de Italia, el último día que corría en el circuito, pero este ya es el definitivo, este ya es el último, el que ya no volveremos a ver nunca más en un circuito de MotoGP, entonces yo para este día tan especial, los que nos seguís por las redes, pues bueno, ya debéis conocer a Manolo de mí obviamente y a mi amigo Alessio, que es un, yo para mí es de mi experiencia en redes, ¿vale? Es el seguidor más grande de Valentino Rossi que yo he visto, ¿vale? Es así, yo lo digo claramente, entonces yo quería hoy último día, pues poder discutir o debatir con Rosario, con Alessio en el canal, ¿vale? Y bueno, yo, bueno, buenas tardes Manolo, buenas tardes Alessio, ¿cómo estáis? Buenas tardes a todos, buenas tardes. Y no sé si Alessio te parece bien esta presentación, porque yo, para mí, he puesto en un tuit antes, digo que el Flower Power este que ahí, no sé cómo se llama, que yo para mí, tú eres mucho más grande que él, porque viene de una comida que tuvimos con Manolo en tu pizzería en Barcelona, entonces tío, yo ahí, estuvimos ahí, no sé, dos horas por lo menos, entonces yo ahí me di cuenta de que era imposible que hubiese alguien tan, tan cercano a Valentino Rossi, como eras tu tío. Y hoy, en tu nuevo día, bueno, vamos a repasar un poco la carrera deportiva de Valentino y vamos a ir, pues bueno, comentando toda su carrera deportiva. No, es que fundamentalmente lo he seguido de muy cerca y también cuando estaba en Italia y cuando después me he desplazado aquí en España y entonces fundamentalmente conozco bastante bien la etapa y como, también porque tengo también, que a lo mejor aquí en España se sabe poco, el inicio, porque claro, en Italia se escuchan cosas en la prensa, aquí se escuchan otras cosas en la prensa, entonces fundamentalmente tengo información que a lo mejor aquí falla, no hay, o al revés, ¿no? En ese sentido, pero tampoco para tanto, al final no vivo de él. No, pero la información que tú tenías, yo me acuerdo, ¿no? Sí. Era con alguien de Tabulla, ¿no? Que conocías, puede ser, ¿no? No es de Tabulla, es un tío que ha trabajado dentro del paddock, sí. Ah, vale. Tienes una persona cercana, con contacto también, con contacto en Tabulla. No yo directamente, pero este chico, este chico sí. Manolo, ¿te acuerdas de la comida de Barcelona o qué? ¿Qué fuimos? A la pizzería de Alesio, ¿te acuerdas? Sí, tanto que sí, que me acuerdo, claro. Me acuerdo lo de la... Yo no me acuerdo de lo que era en una servilleta y tal, de puntada, pero algo electrónico, que yo como no controlo, pues claro, no me acuerdo. Es el control de tracción, lo que pasa es que como he estudiado ingeniería, conozco también un poco cómo funciona la técnica de la moto. Bueno, lo que yo quería decir, bueno, supongo que la gente que esté ahora, quería decir eso, ¿no? Que poco voy a participar yo, porque sé poco de esa época, conozco muy poco. Alesio sabe mucho, ¿vale? Mucho. Y Luis, pues claro, tiene también mucho conocimiento porque la técnica y todo eso, pero yo desconozco completamente toda esa etapa. Yo estaba en esos momentos, cuando empezó Valentino, cuando estuvo el año que peleó con Sete, creo que fue mi último o penúltimo año que estuvo en el Mundial. Y recuerdo vagamente las peleas de Valentino con Sete, sobre todo, no sé por qué, me acuerdo de una carrera en Belcom, en Sudáfrica, que Sete fue delante de toda la carrera y Valentino iba un poco distanciado. Y recuerdo que me fingí, no sé por qué, ¿vale? Estaba pendiente de mi categoría y tal. Y que entonces vi que en la última vuelta, pues hizo un rush y llegó hasta la altura de Sete, lo pasó y se fue. Y entonces pensé, bueno, eso es un poco broma. Broma en el sentido de que entonces me quedó, no sé si soy justo en eso, pero me quedó la imagen de que Sete no tenía nivel. Luego a la gente, porque hay mucha gente que es fan de Sete y dicen que sí, pero bueno, tampoco me interesa demasiado. Quiero decir que no conozco muy bien la trayectoria de Valentino. La conozco un poco mejor a partir del famoso caso de SEPAN de 2015 que me interesó de nuevo en el mundial. Yo no sabía nada. Y estuve tres o cuatro años y no tenía ni idea de lo que pasaba. Oía, pero no. A partir de ahí sí. O sea que tendremos que escuchar mucho más a la versión. Bueno, pues vaya cosa que has dicho, Manolo, que Sete no tenía mucho nivel, porque esto resta puntos a los mundiales conseguidos por Rossi contra Sete. Imagino que Manolo entiende en comparación con Rossi en aquel periodo histórico, en general. Bueno, vamos a empezar por el principio, ¿vale? Vamos a poner la foto, vamos a empezar por el... ¿Dónde empezó la leyenda, vale? La leyenda empezó con este nick, ¿vale? A ver si Alessio nos dice este nick, cómo se forjó este nick, ¿vale? Pam. Este fue el primer nick que tuvo Rossi. Este fue cuando llegó al mundial y se puso... Bueno, ya esto en el mono, entiendo, ¿no? Esto me parece que hasta ya directamente en 125. No creo que tampoco es 250. Creo que directamente en 125, me parece. No estoy segurísimo. Pero esto, Rossi es el apellido, y el Fumi viene del piloto japonés, que era un wild card en, me parece, en Suzuka, en Japón, en Onda. Norikabe. Sí, sí. Y fundamentalmente, ¿qué pasa? Que Rossi era pequeño, creo 14, 15 años, ve la carrera, y ve este loco japonés que en casa casi gana la carrera, después se cae, se cae, pero que el tío se cuidaba a cualquiera que se encontraba delante, y era bastante... Sí, sí, bastante raro, ¿no? Porque en wild card, por ahí, venga, boom, 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 al final se cae, y Rossi, joven, se queda, vaya, yo quiero ser de grande, quiero ser como él, vamos, ¿eh? Y entonces ha puesto el tema jugando con el apellido, Rossi Fumi. Y de ahí sale el tema. Era Nori Fumi Abe, el nombre de Nori Kabe era Nori Fumi, y se puso Rossi Fumi, ¿no? Ya, ya. Y bueno, entonces él empezó, sí, sí, él empezó con Aprilia, bueno, con Aprilia, y tú sabes, Aleixo, que en esa época es un debate que siempre, bueno, Manolo lo sabe porque ha estado con Aprilia, entonces siempre había el debate de que Aprilia decidía al ganador del Mundial. Tú esto no sabes, ¿no? Que Aprilia era como era la mejor moto, Aprilia en aquella entonces 125-250, pues sí, la mejor moto que había, fundamentalmente, sí. Aprilia fue uno de los motivos por los que Dorne ha empezado a hacer cambios en los reglamentos para intentar estos abusos, ¿no? De una marca, ¿no? Bueno, que ahora estamos igual con Ducati, más o menos, ¿eh? Estamos con el bocadero, pero bueno. Entonces, la primera victoria de Rossi creo que fue Breno, ¿puede ser? ¿Breno? Sí, sí, 125. ¿Y qué pasó con los doblados ese día? No, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? No, es que no me acuerdo. ¡Qué bueno! Estamos hablando del 96, hombre. Yo creo, yo es que tampoco me acuerdo mucho, pero yo creo que un día estaba en casa en el confinamiento y iba a poner córneras antiguas, ¿no? Y va, primera victoria de Rossi. Entonces, me acuerdo que había, no sé si está bueda por ahí, no me acuerdo, tío. Pero había había un lío en las últimas vueltas y en esa época ya había doblados todavía, ¿no? Entonces, el tío, no sé cómo coño se lo hizo, pero el tema de los doblados salió del grupito con unos metros de ventaja, creo. Que alguien me ratifique si me equivoco, o no sé si era esta, ¿no? Pero entonces, mira, es que la primera carrera ya fue con suerte, tío. Me cago la hostia y ya pensé. Bueno, la primera carrera. Bruno era el final, ¿eh? O sea, me parece que era la décima carrera. O sea, el primer año, 96, tampoco Rossi era, no es que ha entrado y ha empezado arrasando. Acabó noveno, el primer mundial, de 96, y fundamentalmente onceavo, cuarto, onceavo, retirado, quinto, retirado. ¿Sabes? Tampoco empezó. Ya en 97 empezamos a hablar, o sea, ya empezó a ganar, 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 ganar y esto. Pero el primer año, más o menos, tranquilo. O sea, creo que también es normal, hay que tomarle el pulso a la moto. Primera vez que muy joven, también, poca experiencia, pues casi nada. Moto, 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 dos tiempos, moto, moto pesada, en el sentido para aguantarla, ¿sabes? Tampoco son las motos de ahora. Pero vamos, primer año creo normal, tomando, tomando medida y esto. Y sí, ganó, ganó una. Me parece que ha hecho también un podio, me parece. La carrera anterior, me parece, ha hecho podio y después ha ganado. En Brun. Porque, Manolo, esos años de Aprilia, de que tú a veces has hablado tanto de Aprilia, que tú sufriste, creo, más adelante. Claro, un fenómeno como Rossi que llegaba, ¿no? Con todo lo que prometía. Y Aprilia, entonces, yo no sé si en esa época que tú estabas en el Padox, ya se decía que la Aprilia de Rossi era la número uno, eran iguales que la de Tapirós. Y no sé si había alguna especie de... O eran, bueno, eran todas iguales que las dos otras que habían ahí en ese momento, de Aprilia y de RSA. O siempre había una que era, no, no. Había una que siempre corría más. Bueno, había, sí, en esa época, creo que el motor ya lo había preparado ya antes, no recuerdo muy bien. Pero no sé si estaba allí, si ya. Pero es evidente que siempre tenía cierto favoritismo. Y Aprilia y los equipos que, de alguna manera, estaban supporting, o sea, apoyados por la fábrica, pues en esa época creo que no tenía más que un soporte, que no había un equipo de fábrica, creo, no recuerdo muy bien. Porque estuve dos años nada más. Entonces, Aprilia ponía por obligación a un mecánico que era elegido por la fábrica. Nosotros tuvimos en esa época uno de los mejores que he tenido en toda mi historia. Un italiano que se llama, que está en el mundial todavía, se llama Mario Martini. Y que hoy, además, ha puesto en el Facebook una foto de un camión, de su camión, del equipo, y una pancarta enorme de, gracias, vale, claro. La Italia es un ídolo, evidente, como la Virgen de Guadalupe para los mexicanos. Pero quiero decirte que, claro que esos mecánicos hacían lo que le decía el director técnico. En el caso que estuve yo, Gigi, vale, estuve con Matia, Matia Passini, y cuando estuve con Simone Corsi. Entonces era un grandísimo mecánico, no solo como técnico, sino como persona. Tremendo, tremendo. Uno de los mejores mecánicos de competición que yo he conocido. Y, evidentemente, la moto iba como quería, como le mandaban, como le mandaban a él, vale. Entonces recuerdo una pequeña anécdota que conoce todo el mundo, que es la famosa gripada al final de recta de Matia Passini en la segunda vuelta. Y eso, yo ya lo he dicho aquí, ¿no? La gente, que además en una foto famosísima, dando de patadas a la moto y tal, absolutamente justificadas, porque vino Gigi y le dijo a Mario Martini, después de la warm-up, después de la warm-up, le traía un pistón y se monta ese pistón. Y claro, ese pistón fue el que gripó la moto. Entonces, claro, Mario Martini se puso a llorar como una... Pero claro, no era culpa de él. Él no podía oponerse a... porque le pagaba a Aprilia. Nosotros el presupuesto del equipo le pagábamos a Aprilia y a Aprilia le pagaba. Él era el trabajador de Aprilia. Entonces, sí que ha habido siempre favoritismos. Y en esos equipos, en todos, en HRC, sobre todo en un desinmedio, la mayoría de los que he estado yo, y he tenido alguna relación con fábrica y no ha sido privado, como hice yo en los primeros años con la Cobas. Luego, cuando dependes de otros, pues claro, hay unos intereses que te afectan, claro que sí. Y a Aprilia sabía que corría y sabía que no corrían, porque además en mi época ya estaba el tema de la geometría, llegaba un tío allí, lo metía... Porque no había aquello de, claro, el carburador. No, no, lo metía en el chupo y la moto no subía de vuelta a ese punto. Y ya está. Claro que sí. Claro que sí, yo lo sé. En el caso de Valentino, eso no lo puedo decir. ¿Usted considera también una cosa, Luis? En el 96, cuando Valentino ha empezado en 125, la bandera de Aprilia era Viaggi en 250. Y entonces tampoco Aprilia permite, en un sentido... Porque eso es una cosa que se vive muy bien en Italia. 96, Viaggi, el tercer mundial. Sí. No. Sí, porque en el 97 va con Honda y gana el cuarto, en 250, en 98, 500. Entonces, en el 96 tú tienes ya Viaggi que viene ganando, 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 ganando. Más viejo de carrera, porque había empezado ancho de Valentino mucho antes, en plan 91, 92, 93, 94, ¿sabes? Entonces tú tienes que considerar también esto. En Italia, la prensa, porque claro, aquí estamos hablando también de comida, o sea, en plan pasta. La prensa era toda con Viaggi, porque gana el uno, gana el segundo, gana el tercero. ¿Sabes lo que quiero decir? Tú proba a imaginarte la prensa aquí, supongo que igual entre Pedrino, no lo he conseguido mucho, pero Pedrosa, después viene Lorenzo, después viene Márquez, todos los periodistas que se, que a ver, a ver, el carro, salto sobre el carro, bajo de esto, no sé qué, ¿no? Pues en Italia toda la prensa era con Viaggi. De repente llega Valentino, ¿vale? Desde un punto de vista técnico, tampoco aprilia el primer año, venga, toma por el culo Viaggi, vamos todos a por Valentino. Valentino acaba de empezar, primer año, 96, yo que sé dónde vas. Cuando el otro ya tenía tres mundiales ganado. Fundamentalmente. Entonces, tampoco aprilia puede favorecer a tope, ¿no? No sé cómo decir. Porque la bandera la tiene ya. Y la prensa también, oye, ¿quién es este tío? ¿Quién es este tío? Que ahora me va a quitar de comer a mí, que yo estoy apoyando al otro. ¿Sabes lo que quiero decir? Y ahí ha habido... Y esto, esto, anécdota, anécdota. En 97, Valentino gana el mundial con aprilia. En 97, Viaggi gana el cuarto mundial con Honda en 250, ¿vale? Periodista. Se va por Valentino y le dice, oye, 97, Valentino 125. Eres el Max Viaggi de la 125. Respuesta de Valentino. No, es él que es el Valentino Rossi de la 250. Tenía cuatro mundiales, Viaggi. Es él que... O sea, ya empieza la movida, venga aquí, a cuchillos, todos. ¿Sabes? Y eso es que... 500, ¿eh? Con el tema hasta el 2005, fundamentalmente. Hasta que Viaggi no se va. Con el tema Honda, después con Yamaha y que no... Viaggi, yo tengo la Yamaha y él tiene la onda oficial. Después cuando se va a Honda, sí, pero lo tengo satélite. Después cuando Valentino se va a Yamaha, Viaggi sale en la CRC oficial. Ahora sí que tiene la oficial. ¿Qué pasa? ¿Qué no gana? O sea, toda una movida brutal entra ahí en Italia. Brutal, brutal. Ahí empezó el mito de... O sea, ahí llegó... Empezó su acercamiento, su control de la prensa empezó en ese momento, ¿vale? Porque yo no sé si tú sabías una historia que explicó Denis Noyes. Escrita en una revista, no me acuerdo qué revista era. Ah, no, ahí. Pero Rossi... Denis explicó... Bueno, yo lo leí... Bueno, lo que tú decías, ¿no? Que él odiaba a Viaggi, ¿no? Porque diciéndose nada. Porque no admitía que había un tío más famoso. No, no, no. Sí, sí, sí. Él... Digo, yo voy a por este tío, me lo voy a cargar como sea. Y entonces un día, en una comida, en un hospitality o en una carta de estas, no sé dónde era, el tío se levantó y se fue a Viaggi y le dijo, oye, tío, que tú eres un gilipollas y que te voy a hundir, no sé, no sé, no sé, no sé qué le dijo. Le hizo una provocación que Viaggi se lo terminando. Y dije, este tío, ¿dónde sale? Que era cuando iba con... Bueno, estaban 125, ¿vale? Entonces ahí, a mí que me gusta analizar mucho las cosas. Bueno, Manolo ya me conoce. Entonces, claro, yo veía las parrillas. Entonces el tío ganaba con la aprilia. Entonces, claro, yo veía, hostia, las parrillas son un poco... Yo siempre las he visto, esos años de Rossi, las he visto un poco desaliñadas, ¿vale? Esta es mi impresión, ¿vale? El año 99, por ejemplo, de 250, tú coges en la lista del Mundial y lee los nombres. Tú lees los nombres del 99, claro, Okawa, Capirossi, Nakano, Perugini, Balman, Jack... No hay leyendas en esas listas, tío. No hay leyendas. Tú coges, tú coges, tú coges, Rosa, 250, Lorenzo, Stoner... Tío, eso lo tienes en cuenta, ¿le ha sido tú o tú o tú o tú o no lo...? Sí, no, sí, no entiendo qué quieres decir. Mira, yo pienso una cosa. El tema de Rossi con la prensa es, en un sentido, tiene dos versiones, dos caminos. Número uno, la prensa italiana es muy, no sé cómo decir, no es la inglesa. O sea, ¿dónde va el ganador? Yo salto, yo voy a ver cómo lo hago, porque me sistemo, me pongo, no sé qué. Entonces, ¿cuándo han visto al tío Rossi, que en un sentido tira más de Viaggi, pues con él? Y se han partido, ¿eh? Algunos se han quedado con Viaggi, algunos se han quedado con Rossi. Y esto lo ves, tú conoces, supongo, y conoces Bobbiese y toda esta gente, ¿no? Lo periodista italiano. Sí, sí. ¿Alguno contra Rossi, alguno a favor de Rossi? ¿Brusco? Sí, porque ahí se han matado, y yo supongo que Rossi de esto no tiene ni puta idea. O sea, en el sentido, ok, él hace la pista, no creo que iba a comer cada día con. Lo que pasa es que te vas a matando entre periodistas, y esto es que te metes en un mundo donde te quemas, número uno. Número dos, y esto es carácter, ¿eh? O sea, el carácter de Rossi cuando era joven, 18 años, 19, 20, con el tema de todo lo festejeo que tenía después de la carrera y esto, era mucho más joven, mucho más que tira, mucho más en plan carácter positivo. En un sentido, ¿cómo podía ser Márquez al inicio, no? ¿Sabes? Todo muy no sé qué. Y de allí no, de allí era muy en plan, ¿sabes? Así, ¿no? Entonces, claro, por la prensa, si vas buscando dinero, si vas buscando vender copias, si vas buscando movida de esta, esto tira. Y en un sentido, es casi natural que la prensa se va a por Rossi. Esta es la primera parte. Segunda parte, yo creo que, y esto Manolo seguramente puede confirmarlo, todos los animales, desde el punto de vista deportivo, estoy hablando de Senna, estoy hablando de Michael Jordan, estoy hablando de Fed, son todos tiburones. Y viven y compiten en plan casi enfermizo para matar al siguiente y tirar, es un tema de motivación. Si lees la entrevista de Senna con Prost, si podía acuchillarme a Prost, lo acuchillaba. O sea, yo, yo, mi vida estoy aquí para ganar a él, punto. Se va a Prost, se va a Prost, que se retira y Senna empieza, oye, mira, que no tengo motivación, me quiero retirar, paso de ti, que me da igual todo, ¿sabes? Le falta la gasolina. Y en ese sentido, lo que tú dices, me lo creo perfectamente, que Rossi, cuando tienes aquí el tío, viaje cuatro veces mundial, vale, no, soy yo, él es el Rossi de la 250. Yo no soy el viaje, yo soy mejor. Y venga, directamente, a primero. Propongo como carácter, que es el carácter, que no sabemos todo, ha tirado, ha hecho que él pudiera correr hasta este año. O sea, siempre buscando una motivación, una movida, no sé qué. Yo, mira, te hago un ejemplo. Yo soy Rossi, sin motivación, este año, a la segunda carrera me voy a la mierda, ya está, no tengo necesidad, nada. Oye, tú metes la prensa, oye, a ver si hago décimo, a ver si hago doceavo, ¿sabes? Que la calificación ha ido mala, no sé qué, pero mañana, a ver, busca una movida para motivarle a tirar, porque si no, tiene que tirar la moto y se va, ¿sabes lo que decir? Pero en ese sentido, Rossi es muy tiburón en esto, muy, muy, muy tiburón. Sí, sí, yo recuerdo, recuerdo que fue él que le quitó, yo ya no estaba en el equipo, pero fue él que no permitió que Sito tuviera a Biachi con Camel y por la onda. Sí, porque esta gente, otra anécdota con Gibernau, ¿tú te acuerdas de Qatar 2004? Cuando el tema de limpiar la parrilla de la... Oye, Alesio, este tema lo tengo previsto para ahora, ¿eh? Vale. No, no, perdona, perdona, es que estamos, mira, ahora Manolo le voy a hacer un comentario, le doy la palabra a Manolo porque estamos en el modo Valentínic, ¿vale? Estamos en Valentínic ahora todavía, ¿vale? Ahora iremos al doctor, ¿vale? Eso que tú quieres comentar, ¿vale? No, no, era por el tema del tiburón, ¿eh? Era por el tema del tiburón. Sí, sí, no, no, vale, no, perdón, y Manolo estaba, te acogió la palabra con lo del tiburón, que quería, estaba muy de acuerdo con lo que tú decías y quería dar también su... Vale, perfecto, Manolo. ¿Qué? ¿Qué? No, que tú has cogido el hilo de lo del tiburón, que ha puesto los escenas y todo esto, y tú estabas explicando lo de Camel. Sí, lo que pasa es que yo estaba afuera, quiero decir que yo no puedo contar mucha interioridad ni cómo fue exactamente, pero yo desde afuera me dieron a entender un poco que tendrían a VH con Camel, ¿no? Entonces, Camel no entró porque, que después se fue con él a otro sitio, no me acuerdo exactamente, no quiero equivocarme, pero Camel no entró porque Onda le negó la NSR en 500 a VH. Y eso fue por intervención de Valentino. Eso es lo que me contaron, yo no estaba en el equipo ya, ¿vale? Entonces, quiero decir que, lógicamente, Rosy, de alguna forma, es de la estirpe de pilotos como Nieto, por ejemplo, que ganaban las carreras en los despachos, ¿vale? En una forma que tiene el sitio que no es verdad, es decir, en los despachos quiere decir que te quita la moto, te quita el parrocinador y te quitan las cosas antes de que empiecen las temporadas, ¿me entiendes? Es decir, cuando ellos, sobre todo, se dan cuenta de que hay algún piloto que es bueno, que es rápido, que le puede molestar. Entonces, pues, trabajan, trabajan todo el año en esto, así. Bueno, estamos en el modo Valentinic, ¿vale, Alesio? Y entonces, Rosy, en dos y medio, yo he dicho que había una parrilla un poco, para mi manera de entenderlo, flojilla. Él celebraba las victorias de una manera súper, 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 bueno... Innovadora, supongo que... Innovadora, que la gente le gustaba, la gente... O sea, cuando él ganaba una carrera... Recordamos otra cosa, ¿eh? En la época del casco, ¿eh? Día y noche, ¿eh? ¿Os acordáis, eh? Sí, sí, sí. Él vivía de día y de noche, vivía. El tío se iba con los colegas, se iba de marcha, o donde sea, venía y ganaba, ¿vale? Y ganaba fácil. Entonces, el tío, a mí siempre me daba un poco de rabia de que, Dios, ese se estaba paseando, tío. Y las celebraciones eran como si hubiese ganado un combate con alguien, era como muy exagerado todo. Y, hostia, pero si vas... Si hasta Ángel Nieto, me acuerdo que en la tele... Ah, sí, va sobrado. O sea, que no es un tío que pelease mucho las carreras, porque iba muy sobrado en esa época para mí. Entonces, siempre ha salido venderse las victorias como uno de los logos y la gente siempre lo exageraba, ¿no? La prensa, lo bonificaba todo. Esta es mi impresión, ¿eh? Porque cuando llegó Pedrosa al Mundial, yo siempre hacía la comparativa con Rossi, ¿vale? Hacía Pedrosa y Rossi los primeros años de llegada y ascenso, ¿vale? Entonces, cuando llegó Pedrosa a 125 y a 250, bueno, le pasó lo... O sea, con los rivales más fuertes, era exagerado los resultados de Pedrosa, doblaban a los de Rossi. Era brutal, ¿vale? Era brutal. Mundial a la primera, Mundial a la primera, de 250, que eso Rossi no lo ha hecho. Rossi llegaba y ganaba el Mundial en 250 a la segunda, ¿vale? Que, bueno, que es un mérito que se le puede achacar a Pedrosa, ¿vale? Bueno, estamos con Valentini. Y ahora, ya que estamos con Valentini, yo Valentini no sé de qué viene Valentini. ¿Tú no lo puedes explicar? Tú tienes que pensar esto a propósito de la... ¿Cómo se dice? De las celebraciones de Rossi, ¿vale? Tavulia es un pueblo, ¿vale? Que tendrá, yo creo... Yo he estado, ¿vale? Yo creo en que, no sé, 2.000, 3.000 personas. O sea, 2.000, 3.000, un barrio del barrio del barrio de Girona o de Barcelona. O sea, de pequeño, ¿vale? Donde todo el mundo se conoce, todo el mundo, y donde te aburres que no veas, ¿vale? En el 1996, 7, 8. Tú tienes cuatro tíos, Rossi, Ucho y los amigos suyos, que han ido de la escuela, de la primaria, junto, no hay nada que hacer todo el día. Esta gente simplemente cachondeo, cachondeo entre ellos. Y ahí con la APE, con los scooters, los primeros scooters, dando vueltas, haciendo cosas. Y yo, seguro, seguro, 100%. O sea, oye, mira, si ganas, ¿qué hacemos? Yo qué sé, montamos una película no sé cuánto. Venga, a hacer la película. ¿Ha ganado? ¿Quién le dice que no? Si has ganado. Y encima tiras gente y te montas un show. Pues venga. No se trata que él quería... Oye, me quiero poner más en plan la celebración, como se ha ganado el campeonato del mundo. Simplemente es un cachondeo con los amigos. Una vez hicieron... No sé si te acuerdas el tema del pollo. La celebración del pollo. La pollería Osvaldo. No existe la pollería Osvaldo en Tavulla. No existe. Se la han inventada. Para cachondearse de un periodista de la RAI, que sería el TV1 de aquí. La RAI es la primera de Italia. Llega el periodista y le dicen que la movida a Osvaldo no sé qué. El periodista se lo cree. La han traído a Tavulla. Han encontrado un amigo de ellos, que era un campesino. La han vestido de no sé qué. Y ha hecho el papel de la pollería, que vendía huevo, no sé qué. Todo una cachondeo así. El tío con la... O sea, externo al tema mundial. Me monto mi personaje. Externo. Ahora. Que cuando coge conciencia, dice... Mira, guay. Casi, casi esto lo cultivo. Lo empiezo. Sí. Sí. Seguramente sí. Pero ha empezado con una motivación de marketing, de no sé qué. No. No. Seguramente que no. Directamente así. Bueno. Valentinic. ¿Por qué Valentinic? En Italia, aquí me parece que se llama Pato Donald, ¿no? En Italia había un cómics que se llamaba Paperinic. Que fundamentalmente era como la versión del Paperinic que era Pato Donald con un antifaz. Y era el bueno de la situación que fundamentalmente iba resolviendo problemas y esto. Y se supone que era el superhéroe. El superhéroe del Pato Donald. Y entonces Valentinic venía por ahí por superhéroe. Cosa de niños. Si tú vas mirando la edad. Estas son todas cosas que vienen de 17, 18 años. De gente que ha vivido de verdad. En un pueblo que no ha visto el mundo. No sabe nada. O sea, entre ellos juegan broma y cosas y ya está. Así de fácil. Nada de... Es mucho menos de lo que parece. Ahora que después la prensa, la tele, han marchado encima. Y la han hecho crecer. Y él, Valentino y su equipo. Diciendo, oye, mira, aprovechamos de esta movida. ¿Y vamos? Pues sí. Pues sí. Pero que hay una... Según empezamos con esta movida. No, para nada. O sea, muy, muy, muy gente normal en plan cachondeo. Los jóvenes de antes que jugaban con lo que encontraban en la calle. Nada de particular. Hoy en día lo veo más difícil. O sea, hoy me creo más. Que si ve, yo qué sé, si ve la celebración de alguno, seguro que ha habido detrás una movida de preparación más gorda. Bueno, pues nos ponemos en modo MotoGP, 500 MotoGP, porque aquí empieza realmente el aburrimiento para Valentino Rossi. Porque se aburre, se aburre literalmente la siguiente categoría. Es que yo me acuerdo de esas carreras que yo no me lo creía. Digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Yo no sé. Bueno, de hecho, saltó a Yamaha por aburrimiento. Porque estaba allí. Que me acuerdo con una carrera. Bueno, empezamos con 500, Manolo. Te lo pregunto a ti. ¿Qué le pasó a Tribillé en el 2000, tío? ¿Qué le pasó? Porque todos esperábamos que Tribillé ganase tres o cuatro mundiales. Más o menos. Tres, dos mundiales, tres. Porque tenía el nivel, la experiencia, tenía el equipo. Lo tenía todo. Yo le pasó lo mismo que a Bautista con Superbikes, tío. Yo creo que le pasó lo mismo. Esto de la... Pero yo digo, ¿cómo puede ser? Que le dejase pista libre a Valentino. Cuando él podía haber ganado dos mundiales mínimo, tío. Mínimo dos mundiales. Se tenía el nivel y la capacidad. Vale, 92. No, no. Pero yo estuve con... 92. 2000. 92, 93. Pero tú estabas allí, ¿no? En el Padox hasta el 2000. Te respires... Vale, pero te respires de cuando estaba... Al año 2000. Con HGZ. O sea, con Lujan. Al final. La última etapa. O sea, ¿qué le pasó a Lujan 2000? Porque todos esperábamos que ganase un par de años. Es que vamos. Lo que le pasó es... Pues es muy sencillo lo que le pasó. Lo que le pasó es que estaba Lujan ahí. Estaba Lujan ahí. Y Onda estaba... Ahí, de alguna manera, yo creo que Repsol lo dejó un poco... Pero vamos, Lujan. Lujan era un tío... Quizás digo que no lo parece, pero sí que lo parece muy, muy, muy competitivo. Eso como decía, a ver si ahora Tiburón. Mucho de los que más Tiburón me he encontrado yo. ¿Vale? Que no lo he tratado como piloto personalmente. Pero claro, lo he vivido porque estuve dos años con Chito en 500. Estaba Lujan ahí saliendo del huevo. O sea, no era el Lujan del final. Luego se quedó solo. Se quedó solo porque desaparecieron Suárez, Reigny... Todos desaparecieron. Y se quedó solo. Y Garner y compañía. Bueno, Garner tuvo, cuando él ya estaba arriba, una carrera espectacular en Phillip Island. Porque claro, eran los dos arturianos. Pero bueno, ¿qué le pasó a Kribi? Primero, Lujan ha sido uno de los mejores de la historia. Y era muy competitivo dentro de... Cuando Kribi... Llegó un momento... Kribi es un tío muy calmado. ¿Vale? Muy calmado. Nunca sabes si está apagado o está... Y nunca parece capaz, no parecía capaz de una reacción como la que tuvo Lister Krik. ¿Vale? Que Lister Krik lo tiró. Lo tiró por rabia. Porque no podía con él y lo tiró. ¿Vale? Y luego, pues, ganó el Mundial. Ganó el Mundial. Seguramente, dentro del equipo HRC, dentro del equipo HRC, la preferencia era Duhal. Y seguramente por el mercado. Seguramente por el mercado de motocicletas, de motos. ¿Vale? Un español, ganar el Mundial en esa época era una cosa un poco rara. ¿Vale? Era un poco rara. Y ellos, los de HRC, se lanzaron sobre Kribi por Repsol. Bueno, no porque Repsol les buscaba, sino porque ellos vieron que Repsol podía ser un patrocinador tal y fueron a venderse a Repsol con Kribi bajo brazo. ¿Vale? ¿Qué le pasó? Pues estuvo con Duhal, tío. Es que no hay más. Si Duhal no hubiera estado. Seguramente estaríamos hablando de Kribi como campeón dos o tres. Te contaré una pequeña anécdota que también le he contado. Pero estos momentos muy cruciales en que te das cuenta de las cosas. Te das cuenta. ¿Vale? Estábamos nosotros, yo creo que estaba con Bardos y con Capirosi, me parece. Y en el boxe al lado estaba HRC con Duhal y Kribi. Muguelo. Esto son cosas que recuerdas porque ahí se te abre la visa y dices ya. Ya veo por dónde va esto. Entonces, están rodando y Duhal tiene la pole y está apoyado. Yo estaba a un metro de él. Apoyado en la pared del box, en la parte de fuera, mirando la tele, que en ese momento no tenían nuestros aparatos. Tenía una tele en el suelo, en el otro lado de la puerta. Estaba así, con los brazos cruzados, la moto aparcada y mirando, mirando. Y pasaba el entreno, pasaba el entreno y él seguía pole, seguía pole, seguía pole. Y en un momento determinado pasa Kribi, faltaban unos 15 minutos o 12 minutos, pasa Kribi y le supera. Y se pone líder, se pone pole, se pone pole. Y yo estaba muy fijado, yo me fijaba mucho, porque decía, ¿a ver qué pasa aquí ahora? Porque yo conocía la competitividad de Duhal. Y entonces, Duhal ni se muta, pero de pronto le hace un gesto a un mecánico, le hace un gesto con el mecánico y le señala a la moto. ¿Sabes? Como diciendo, ponla en marcha. Estamos hablando de tiempos muy rápidos, cuidado, ¿eh? Estaba en la pole. Y entonces el mecánico sale, pone la moto en marcha, empieza a calentar, empieza a calentar, falta 5 o 6 minutos, entra Kribi, entra Kribi, ¿vale? Se para a su lado, ya con la pole, y le dice, no salgas, está chispeando. Y era verdad, estaba chispeando. Y Michael Duhal no le contesta, y hace con la mano, y se baja la visera, y se sube. Claro, en ese momento yo, no existía nadie en Muguelo más que esa historia, ¿vale? Yo estaba pendiente, que se estudia. Y sale, y sale, y me quedaban unos 3 o 4 minutos, ¿vale? Ya sabemos cómo es Muguelo, que se tarda mucho en dar la vuelta, entonces sale, da la vuelta, pasa por meta. Y al pasar por meta le queda solo una vuelta, solo una, y ya está lloviendo, está lloviendo. Y empieza, y yo estoy mirando la pantalla, tiene tramo, rojo, segundo tramo, rojo, tercero, aquello que dices, no puede ser. Es imposible lo que está pasando. Hizo la pole, hizo la pole, ¿vale? Hizo la pole. Entonces, esto, aparte de que como persona que te gusta la competición, te calienta, te pone, te hace, te demuestra además, y dices, chaval, no tienes nada que hacer. Eso es así. No, no, digo, soy completamente de acuerdo contigo. Cuando encuentras este tipo de persona, Duan, Sanka, y picurones de esto, no hay más, no hay más. Fíjate. No hay cojones. Claro. Te diré otra cosa, te diré otra pequeña cosa. Cuando empezamos en el año 90, en 500, con Sito, en Tuzuka, ¿vale? Y había el neumático A y el neumático B. Entonces, el neumático A se lo daban los que en el último entreno habían hecho la primera pila, o una cosa así, ¿vale? Y hacen el entreno, y Sito había quedado sexto o quinto, o sea, no tenía derecho a los A, ¿vale? Pero Michelin me dice, como es campeón del mundo, el año pasado, le vamos a dar los neumáticos A. Y le da los neumáticos A. Y en cuanto se entró a Dujan, se fue al Michelin y montó un pollo que te cagas. Porque no, porque las formas de Michelin no decían eso. ¿Y por qué le daban? Y le decían, pero si es campeón del mundo y se lo queremos dar. Pues no puede ser. Lo juro. Es así. Es así. Cuando encuentra este tipo de persona, y la cosa la ve en los detalles, que sean feos, que se convierten en feos después, porque sin mala intención, nadie se quiere matar con la moto o con un coche, pero los detalles, los detalles es lo que relata la persona. Volviendo a Fórmula 1, mira Senna Prost en Suzuka. No hay cojones, te paso, me da igual, me daos un milímetro de sitio, me meto, punto, punto. Pero, 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 Alesio, Alesio, no sé si tú lo sabes, supongo que sí, porque es famoso. Senna, Senna, que, claro, ganó el Mundial porque no acabó Prost, ninguno de los dos acabaron. Sí, sí, sí. Pero Senna, Senna, se fue al box de Prost, antes de empezar, y le dijo, te voy a sacar del circuito. ¿No? Ya, 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 sí, claro. Increíble, increíble. Esto lo sé perfectamente porque prácticamente en el 89, llegan a Suzuka, la primera, los dos McLaren, prácticamente, no sé qué, llega, llega Senna, se mete, el otro corta, se están fuera. Ahora, no sé si os acordáis, Senna, con el alerón roto, se va en el box, cambia el alerón, en el mientras que ha hecho toda la vuelta, prácticamente, con el alerón roto, ha perdido tiempo, Nanini, que era ese tercero, pasa adelante, Senna sale, faltaban tres o cuatro vueltas, recupera a Nanini, en la misma curva, el mismo adelantamiento, y Nanini esta vez cierra, pero para, pasa, gana la carrera. El año siguiente, el año siguiente, la regla era, la regla era, el que hace la pole sale de la trazada limpia. Esta era la regla, ¿vale? En Suzuka, Senna hace la pole, en el 90 con Prost en Ferrari, tenía que salir a la izquierda. El sábado, cambian la regla, y me parece que por la mañana, el domingo, cambian la regla, y ahora tenía que salir por la trazada sucia, y Senna dice al mecánico, dice, me lo llevo para adelante, me da igual, él no sale primero en la curva. Cuando lo entrevista, al año siguiente, 92, cuando lo entrevistan, dice, dedico el mundial a quien me lo ha hecho perder el año pasado. Cuando encuentro a esta gente, no hay, no hay, de repente se vuelven locos. Y lo mismo lo tiene Rossi en algunos detalles. Por ejemplo, quería hablar de, después hablaremos, Laguna Seca 2008 con Stoner, tenía muchísima menos moto, muchísima menos moto, Rossi. Bueno, bueno, bueno. En Laguna Seca hablo. Que se la cambien, que se la cambien. No, estamos hablando de otra cosa. En aquel circuito, si Rossi no hace este tipo de carrera agresiva, no gana ni muerto, ni muerto. Es que ni una vuelta, ni una curva adelante, Stoner. Porque la misma vale por el adelantamiento a Lorenzo en Barcelona en el 2009. eso tiene que ver eso fue limpio eso fue uno de los fuerzas de levantamiento de la historia de MotoGP y te lo digo yo pero yo no estoy limpio te estoy hablando que otro piloto pues ya está, segundo, no pasa nada pero hay que ser limpio, ¿no? da igual, Rosy, he dicho me caigo, me meto lo has dicho, tengo entrevista en Italia que la he hecho, me meto y he rezado a la Virgen que me aguantaba en el delantero me cago en los dos, me da igual, me meto a ver, vas muy rápido y quieres, vas muy rápido estamos en 500 todavía, ¿vale? bueno, estamos en la llegada a la categoría grande y la gente pregunta en él, 500 y luego MotoGP no, yo haría un corte yo he dicho yo he dicho que cuando llegó él a 500, que tío dejaron la alfombra roja para que ganase las carreras tío, si es que no ganó el primer título ganó Robbers que la gente dice que ganó Robbers porque no se queda el agua de la lluvia y yo, ¿qué lluvia? si tú vas a MotoGP.com y miras las carreras en lluvia, lluvia hubieron dos carreras y una la ganó Rosy que era en Donington o sea, imagínate y hubieron dos en Mixto ¿vale? en Mixto ¿vale? que se secaba que era Jerez, creo y Asen, creo ya está y lo otro todo a seco esto es el rollo de la lluvia que no ganó Rosy por la lluvia porque es un bulo como una casa eso no es así hubieron dos carreras entonces entonces siempre había el blanqueamiento bueno, es que he ganado no, no es que ese mundial primero lo que había ganado Krivillé que la gente dice no, que el chasis no sé qué a ver muchas veces en Honda llegaba la moto nueva y a veces no iba bien pero Luján cuando le pasaba pues cogía la que iba bien y el otro Krivillé o quien sea emocionaba a la nueva pero claro Krivillé te voy a empanado no sé si era él si era la moto y perdón y luego otra cosa que cuando Rosy se cargó ya a Viaji se empezó a cargar a Viaji es que lo mismo lo mismo que le pasó a Krivillé dice hostia es que Rosy viene tío que viene el coco o sea Rosy se cagó yo presión aquí de hidrar onda con Rosy atrás y yo creo que le pasó lo mismo a Krivillé exactamente lo mismo que a Bautista en Ducati no supieron aguantar la presión del liderazgo de la categoría reina tío estoy seguro una pregunta que no me acuerdo bien puede ser que Krivillé es como si no sé bien escuchado en plan que tenía una enfermedad o algo al final de la carrera puede ser también esto y por eso se fue a correr en coches ¿sabes? no, no sé no sé pero estoy preguntando mira hay una cosa que yo leí una vez que igual Manolo lo sabe que creo que era Javier Uyate que estaba con Krivillé que ya por camarero ¿te acuerdas o no? el que iba a correr lo acompañaba cuando ganó cuando ganó estaba Javier Uyate vale que se iban a con la supermota a entrenar era su mecánico vale yo creo yo leí unas declaraciones de Uyate que no me acuerdo cómo iban por iban en la línea de decir oye si tiene problemas mentales que se quede en casa vale es lo que yo escuché una vez que no sé si lo dijo él o alguien cercana pero juraría que fue él y era algo así es lo que ha dicho Manolo bueno es lo que decimos que el tiburón si no eres tiburón contra un tiburón no ganas exacto no que luego salió la enfermedad a la cabeza no sé qué no hay cogen si no eres un tiburón encuentras un tiburón pierdes seguro a mí esto de Krivillé es como el matrimonio que estás en casa y llegas un día y te encuentras a tu mujer con otro en la cama al revés ya pierdes todo entonces a mí a mí me gustaba Krivillé y cuando pasó eso digo tío pero esto que es ahí ya no me gustó tío también también una cosa tienes que considerar también una cosa está hablando de la 500 dos tiempo o sea una burrada brutal o sea viene un chaval de 250 pero es que tío no vienes lo de Villachico 98 tío porque Rossi en 500 no tuvo cojones de hacer con una parrilla sí 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 la primera pésima lo que hizo Villachico 98 da igual es que comparas comparas a Villachico y Pedrosa con Rossi es que no tiene ningún punto de comparación tío es que fueron unos años fueron unos años tuvo un chollo de pilotos que hombre tanto aparte aparte que supo él comérselos mentalmente a todos que es así humilló a todos mentalmente aparte la parrilla tío la parrilla era de risa un tío que viene de 250 en el 2000 y sube a una 500 antes que se acostumbre necesita tiempo no hay cojones no hay cojones que te remite y la ganas todas no hay cojones eso es mentira eso no es verdad con esa moto con esa moto cuidado con la NCR con la NCR con la NCR de cigüeña el único cuidado cuidado era una moto muy muy difícil entonces normal que lo primero si tuvieras también Rossi en la 500 la primera 2, 3, 4, 5 carreras primera parte de la temporada caída caída no sé qué 11 caída caída 11 es normal es normal como te equivocas de medio milímetro boom para arriba medio milímetro es normal y allí fue a por el mundial y va a por el mundial sí Tedrosa fue a por el mundial en su primer año de MotoGP ¿de qué? ¿de qué? de MotoGP 500-200 nada de MotoGP 500 es más fácil esto del 500 está muy bien pero tío es más difícil en una MotoGP actual yo te digo yo yo he corrido 500 yo he corrido 500 los tiempos con Supermotard 500 no es lo mismo yo corría con 500 los tiempos y luego cuando llegaron las 4.50 los 4 tiempos también volví a correr si va mucho más rápido cuanto más rápido más difícil es no se trata de ir rápido se trata de equivocarte de medio milímetro al abrir la muñequita y estás reventado bueno pero tú sentas todo en el control de tracción que es una parte no he dicho nada es todo es todo hay muchas otras partes que influyen el control de tracción es todo en una moto que tiene que tiene 200 caballos y te lo descarga en un centímetro cuadro tú a veces tú puedes asumir con un cigüeñal con solo un cigüeñal lo hay que tener en cuenta esa moto no ha habido otra moto Luis de verdad es como un Fórmula 1 Fórmula 1 sin control de tracción no arrancas o sea empieza a ser trompo por todos lados a la primera curva tú puedes asumir tú puedes asumir o reconocer que deportivamente hablando esos años de Rosy eran que no había nivel en las parrillas tú lo puedes reconocer esto o tú no lo ves así número uno no lo veo así pero también si lo viera así el tema es montate no tú Rosy se tenía que haber saltado y hacerlo lo que ha hecho de acuerdo porque te revientas te revientas y el tema del no es nivel no es nivel cuántas veces Rosy sobre todo con el tema de Yamaha ha acabado la última vuelta peleándose en última vuelta pues si no lo sabe hacer pierdes te pongo un ejemplo vale os pongo un ejemplo a los dos hay que opináis una carrera una carrera que tú vas en el grupo de cabeza peleando y te pone una penalización de 10 segundos esto es locura no, no locura no no, lo he visto lo he visto sí, sé de lo que vale una carrera voy a empezar una carrera que tú vas en el grupito con una RC una RC211 la moto y te ponen una penalidad de 10 segundos y dices coño y la ganas que para ganar tengo que sacar la matriz de segundos y coges y decides tirarte y ganar ¿esto qué significa? una que eres un super mega crack de hostia o segunda que la parrilla no hay nivel no super mega crack tiburón esto es Duan que dice al mecánico montame la moto que le saco la pola a Clivier que llueva o no llueva montala que es que me he venido y vale y último tema desde el primer bloque de MotoGP que es la etapa onda vale neumáticos que lo han hecho mal neumáticos el helicóptero con los neumáticos sí sí había neumáticos AA o sea la primera parrilla eran AAA pero había AA y Aversión Rosy o eran los tres iguales no pero de todas maneras estos neumáticos lo hacían más más no es que fueran que en general ellos eran los mejores vale los que tenían los neumáticos eran los mejores entonces lo que intentan ellos siempre es que nadie se aproveche de mejoras para poder acercárseles vale porque es peligroso y tal pero esto no quiere decir vale es decir que además todos estos tíos hay algo que la gente no tiene en cuenta tienen reservas siempre tienen reservas siempre tienen algo en el bolsillo vale empezando en nieto en nieto vale que además lo sabía siempre lo sabía llegaba al boxe decía tengo uno y medio lo sabía uno de los pilotos que salió conmigo claramente era Krivi Krivi tenía siempre un segundo un segundo y medio ¿por qué? no lo sé no tengo ni idea pero siempre en alguna ocasión por ejemplo también en Muguelo se jodió un segundo ganó Dujan y él se quedó sin casualidad en la última vuelta faltaba medio circuito para llegar a boxe entonces claro ¿qué ha pasado aquí? ¿quién ha puesto la gasolina? y hemos calculado la gasolina para el tiempo que ha hecho en entrenos y ha bajado un segundo por vuelta y ha gastado el cuarto de litro que esto no puede ser así pero claro como siempre vas pillando al límite sobre todo cuando te peleas con alguien como Dujan que además y además llevaba una moto ocho kilos por debajo del armamento y nadie decía el pío y nosotros lo sabíamos lo sabíamos porque porque los mecánicos lo habían visto en el pesaje lo contigo otro día y es que ahora vas ahorrando y tal entonces ¿qué pasa? Alex tenía un segundo y según que ha circuito un segundo y medio en Muguelo por ejemplo por debajo de su tipo de lo sabíamos lo sabíamos no sé por qué porque Alex es el tío más hermético que he conocido de Jonas Carreras el más hermético era muy difícil saber lo que le pasaba si estaba enfadado muy 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 difícil no entrabas de nada y hablaba poquísimo porque si no tenga que no podías hablar con él sobre esos temas porque no te contestaba pero no por mala educación sino porque él tenía un mundo un mundo que era el suyo y lo utilizaba y lo demás no le interesaba demasiado y él sabía por qué lo hacía le daba mucho miedo caerse también es cierto eso quizá le pudo afectar un poco quizá en alguna temporada en no haber peleado a pecho descubierto con Dujan pero le daba miedo caerse eso es cierto eso seguramente la carrera esa de los 10 segundos seguro la moto lo neumático aviones yo creo yo creo que cualquiera que nos esté escuchando creo que si yo digo que un campeonato donde un tío va corriendo grupo saliendo de marcha viniendo a correr casi durmiendo poco y el día que dice va que me meten 10 segundos aprieta y se va es que es un campeonato que no hay nivel esta es mi lectura básicamente ¿vale? porque es el año del aburrimiento y ahora vamos a pasar al año de Yamaha que porque el tío se aburría y sabía que tenía todo a su favor mecánicos todo y dice pues me voy a Yamaha tío porque es el aburrimiento Rosy se ha ido de onda otra vez por tiburón porque onda decía que él ganaba por la onda y no por tiburón hombre es que por lo menos nada de aburrimiento nada de aburrimiento nada de aburrimiento ah que yo gano por la onda ya verás cambio y por la parrilla y por la parrilla que era era ridícula la parrilla se iba a coger se estaba reventando la carrera a ver vamos a mirar la parrilla vamos a mirar la parrilla no es esto es que tú vienes tú vienes de onda con este avión tiene 20 años como mínimo son 20 mundiales seguidas y te quedas y te vas a llamar que mejor resultado octavo con una satélite y treceavo como que arriesgado muchísimo ahí es que se lleva todo el equipo perdona con respecto a esto con respecto a esto onda ha sido siempre muy injusta muy injusta con todos vale porque recordaréis que Lawson cuando cuando se toca el campeón del mundo se subió la onda y la probó la primera claro no hablaba mucho este pero lo que decía era brutal la primera impresión que dio cuando llegó a la prensa dijo pilotar una onda lo sabéis ¿no? pilotar una onda es como entrar en un túnel sin ver la salida eso dijo Lawson y ganó el mundial y ganó que onda nunca ha respetado el valor de los pilotos decir que se gana porque están con onda ha sido una mala una mala praxis por parte de onda ante todo todo eso está bien a ver Alesio 2002 por ejemplo vale aparte de Rossi que viajera ya con la baja y no sé Ucagua Barros Checa que venía bueno Checa que venía bueno 250 tampoco es que tuviese muchos buenos resultados bueno en una época difícil porque no había modos buenas para él AVE bueno Cato que llegaba Cato Capirossi Robert Juniors Jack tío no hay nombres aparte de Viaji que hemos dicho no hay nombres que digan no es que me he peleado contra Márquez contra Pedrosa contra Stoner contra Lorenzo no esta etapa tío yo perdona pero es que insisto es que es la etapa más floja de la historia del mundial del motociclismo tío del año 2000 al 2006 tío es la etapa más floja del mundial para mí de la historia del mundial que tío es que hay que solo que ojar la lista de pilotos tío bueno que Valentín bueno ahora nos ponemos en modo Yamaha ¿vale? y para ponernos en modo Yamaha yo quiero hacer con este logotipo ¿vale? con este este logotipo Alessio ¿cuándo entra este logotipo? ese doctor entra 2000 me parece 2005 él va a llamar 2004 esto me parece desde 2005 ¿por qué? dos motivos en italiano doctore significa médico el médico ¿vale? pero tú eres doctore también cuando tienes una carrera universitaria ¿vale? entonces prácticamente aquí Valentino que juega con la palabra con las dos veces con las dos versiones porque en el 2005 le dan una una carrera honoris causa a la universidad por comunicación y marketing y me parece cosas así ¿no? entonces él se convierte en doctor por carrera universitaria pero doctor como médico muchas veces se ve alguna imagen de Valentino con el traje de médico blanco con el estetoscopio que va al motor de la llamada para escuchar el corazón y esto porque el médico doctor que arregla la llamada que estaba enferma del 2003 ¿no? entonces juega con esas dos cosas por eso doctor pero creo más por el tema de la de la de la carrera hay también una me parece una vez que en un podio sale con el gorro este americano de cuando hacen la carrera en América se pone este gorro negro redondo plano aquí no sé si lo habéis visto alguna vez ahí me parece en un podio lo pone esto es la graduación la graduación con esto que va el doctorado sí sí no no sí sí está bien entonces yo digo que que Roxy se aburría porque no había nivel en esos años y se fue a Yamaha porque estaba aparte de que onda le dijera eso lo que le dijo pero pero si una situación más adversa ya te digo yo que se traga como tragan todos ¿sabes? no sabe ir a un equipo sabiendo que no puede que no puede ganar ¿vale? entonces ese año Manuel Pecino descubrió no sé si fuese año o por ahí no me acuerdo descubrió que fue una noticia muy sonada a Roxy en un gimnasio tío ¿sabes? se metió Roxy no sé qué año fue fue ya cuando ya estaba pero ya dijo uy 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 que que ahora ya no no se va a decir esto ya no esto aquí lo tengo que currar un poco más entonces fue cuando lo pillaron en un gimnasio en un hotel en un fin de semana de carreras diciendo coño Roxy en un gimnasio bueno fue una cosa de hostia Roxy en un gimnasio una cosa como si fue una cosa bueno es que era una cosa muy rara porque es que era un tío que no le hace falta entrenar tío es que era muy fuerte ganar 3 o 4 mundiales sin tener que entrenar tío es que es que muy fuerte tío bueno empezamos con la época Yamaha ¿vale? lo que todo el mundo sabe me voy a Yamaha me llevo a bolsos todo y la gente se olvida de una cosa muy importante que es el tema de los automáticos hechos a medida ¿vale? hechos a medida ¿vale? que no es lo mismo irte a Yamaha con el equipo sin nada que con el equipo Honda y con la política de Michelin que era oye que normático te hace falta ¿sabes? que te lo hacemos eso era así ¿vale? entonces hoy han dicho una cosa de razón muy guay que es muy guay que flipado ¿vale? que cuando se llevaron la bueno han hecho una Juan Martínez ha hecho un comentario de la posición de Rosy porque esta foto que estamos viendo en el vídeo Rosy se ha ido subiendo las motos a todas se ha puesto como ¿vale? entonces se ha puesto en posición ¿no? ¿vale? entonces Juan Martínez ha dicho hostia ¿te has fijado que siempre tiene el culo? la posición casi siempre es la misma desde las ondas hasta las Yamaha ¿sabes? es como si como en 2004 cuando se fueron se fueron de Honda a Yamaha copiaron todo de Yamaha o sea era una onda disfrazada de Yamaha o sea y la geometría yo lo hubiera hecho igual yo lo hubiera hecho está claro está claro y tú también aquí 2004 2005 que hablamos años de aburrimiento para mí bueno la salsa fue que con una moto inferior pues a ver si iba a ganar entonces yo hice un artículo en el Solomoto me acuerdo que enviabas cartas a Solomoto y me lo publicaron que puse Sete campeón del mundo si Honda quiere claro Sete era satélite y las políticas de Honda era que un satélite no podía ganar ¿vale? entonces hice ese artículo y lo pusieron y fue muy bueno porque Sete estuvo para luchar con Rossi por dos mundiales el 4 y el 5 ¿no? el 4 y el 5 entonces claro de la historia de Rossi del año 97 al 2005 el máximo rival de Valentino Rossi atención ha sido Sete Gibernal estaba bien allí también no, no, no el máximo rival que le ha puesto difícil las cosas de pelea ha sido Sete Gibernal entonces eso a mucha gente dice Sete Gibernal es un buen piloto y tal pero coño estamos hablando de una etapa tío que vuelvo a insistir que era pues era lo que era tío una etapa de transición a lo que venía después en 2006 el tema mira es esto yo la veo así cuando Rossi se va a llamar yo creo que es completamente normal que él se ha llevado su equipo ¿vale? y yo lo veo normal que en un ambiente competitivo de esto llega el equipo y que con con el conocimiento que tiene de onda hago un ejemplo tonto ¿no? va a llamar y dice esto ¿qué? hombre esto fuera poner esto y lo de Yamaha es obvio que dice lo que tú dices va a misa hombre llegas arrastrando ¿qué quiere? el pistón así pues así ¿qué quiere? el basculante así pues el basculante así es normal lo veo completamente normal o tú te crees que un ingeniero de Ferrari en Fórmula 1 se va a McLaren y McLaren dice no, no, no quiero saber nada de lo que he hecho antes venga hombre eso es normal o sea número uno el problema es que después lo tiene que hacer lo tiene que hacer y tienes que ganar la carrera número uno número dos el cabreo de Honda donde lo metes ¿tú de verdad te crees que Honda que Honda no quería ganar el Mundial 2004 para reventar a Rossi completamente? ¿o le ha gustado a Honda que venía diciendo tú ganas por la moto tú ganas por la moto viene Rossi le mete una caña se la revienta ¿y ahora qué? la cara como te quedas ¿tú te crees de verdad que Honda afecta los neumáticos solo para Rossi? ¿estoy bien? y a Michelin no le dicen nada ¿vale? mírate la primera carrera ¿quién le tiene que decir algo a Michelin? ¿quién le tiene que decir algo a Michelin? ¿quién le tiene que decir algo a Michelin? Honda le dice a mí me das el neumático igual no, no es que Rossi no se va a decir si el problema no es que sea igual o no es que sea el neumático que le va bien a Rossi es que no aunque sea igual es que aunque sea igual a mí me hace el neumático que le va bien a Sete o al quien sea a mí me hace el neumático para mí para la Honda va a decir igual tú le haces el neumático a él como le da la gana y a mí a los mil pilotos me hacen igual porque yo quiero ganar a este tío y tengo aquí en la mano la pregunta número uno la primera cadena en Wellcome en Sudáfrica última vuelta última dos tres vueltas Viaggi y Rossi pelea cuerpo a cuerpo si Rossi tiene mejor neumático en la moto se pira si llegan al final un error y gana Viaggi o sea significa que más o menos las motos serían igual el piloto igual ¿cuántas veces con Sete también en 2004-2005 última vuelta venga bum 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 encima ganando también Sete alguna vez en Sachsen y esto significa que más o menos estaban ahí de todas maneras también cuando tú no recuerdo muy bien a mí me da la impresión que tampoco era una parrilla como para saltos y tal pero si tú miras lo de hoy lo de ahora lo de ahora una vez una vez se ha vuelto poco competitivo por la edad ha sido este año quien queda ahí con quien pelea por ejemplo como decía Alessio un tiburón no hay más que Márquez no hay uno uno pero hay uno nada más Mir es un tiburón no cuartanero no no hay ninguno quiere decir que si Márquez se recupera volverá a ganar todo el mundo no hay nadie no hay nadie cuidado grandes pilotos muy buenos pilotos pero no hay gente como Dujan no hay gente como Vianchi no los hay no existen en la parrilla no hay y los que van llegando pues son todos es así o sea la historia la historia esto también lo dirá ¿a quién ganaba? porque decir que ganaba Rossi no este año no porque todo el mundo sabe que no está que no está entonces no hay no hay rivales para un piloto como Márquez no existen en la parrilla rapidísimo que me cojo el tema del tiburón que ha dicho Manolo y lo que quería decir antes con Sepang que ahora estamos en 2004 Yamaha me parece que era en Qatar con el tema de la parrilla de la Pol que limpiaron la parrilla de salida Rossi y Gibernau fue reclamando el equipo fue reclamando ahora entre comillas también Biagi limpió y también Biagi se fue último para salir en el final cuando pasó esto Rossi salió penúltimo me parece por penalización ¿vale? y se cayó en el cuarto sí se cayó en el cuarto porque había recuperado todo y se cayó en el cuarto a la prensa después ha dicho porque el tema de limpiar la 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 salida con el scooter era el famoso gentleman agreement todo el mundo lo hace esto es así no hay reglamento equivocado no se puede hacer por reglamento todo el mundo lo hace tú lo haces yo también ya está nadie se queja y no la jugamos limpia igual como si fue la famosa regla no escrita ¿vale? cuando pasó esto Rossi dijo conforme cuando yo corro y está Gibernau Gibernau no va a ganar una puta carrera en su puta vida ya más tiburón hemos llegado a la situación en la que es que es muy fuerte tío lo que estás diciendo hemos llegado a la situación en la que si apliques el reglamento correctamente contra Valentino Rossi está mal también es lo que me estás diciendo ¿cómo? no, no, no te estoy diciendo que limpiar es que es muy fuerte tío te estoy diciendo que limpiar esto ya no supera no, pero explícale explícale a Luis que es el gentleman agreement yo entiendo reglamentos yo entiendo reglamentos que para eso están básicamente normalmente normalmente este tipo de cosas estas cosas pasan y no tienen ninguna importancia tío y no no está bien reclamar por una cosa así yo lo veo así de claro así de claro y es y es normal que se que se que se que se encabronara yo también hubiera encabronado yo he estado en el mundial toda la vida no es normal reclamar esto no se hace no se hace esto no se hace y también porque es conforme lo hacen todo ¿qué pasa? no, no, no ya no lo hace nadie eso ya, ya, ya no ya no el si tú acuerdas cuando ganó el mundial Rossi en Phillip Island le valía con el segundo puesto última vuelta detrás de Gibernau me caigo pero gano tiburón ha ganado porque Gibernau no tiene que ganar bueno a ver mira Cuartararo ha ganado el mundial ahora tranquilo así ¿sabes? estamos en en modo Yamaha ¿vale? en modo Yamaha y 2004-2005 con el set de Gibernau bueno pero Sete tenía lo oficial ¿eh? Sete tenía lo oficial sí vale y 2006 por fin está toda la prensa española toda la prensa que es una pedrosa que a ver si puede qué decepción lo de bueno qué decepción los años después de Pedrosa pero en 2006 hay un cambio ¿vale? en 2006 hay un cambio sube Pedrosa y Stoner y ya las cosas se empiezan a poner un poco más complicadas porque el mismo Pedrosa aprieta a Hayden ¿vale? se ponen ahí las pilas y el propio Pedrosa el primer año que la mira los resultados y está lejos pero se hizo daño dos veces la rodilla se rajó no sé qué le pasó se quedó sin freno una vez o se le quedó el gas flamado creo no me acuerdo pero hubo una época una carrera que fue creo que Motegui antes de Motegui que dijo Pedrosa vamos a por el mundial yo ahí me emocioné ya cuando vi aquello y digo como gane Pedrosa este mundial entonces sé que es el mejor ya de la historia porque era 125 ganar 250 ganar 250 ganar MotoGP y va para ganar yo digo no no puede ser eso era una carrera hacia 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 arrebatar todos sus logros lo que pasa que claro no pasó 2007 Honda hizo la mayor cagada de la historia de su bueno de su historia más que aquella NR500 o que hizo no sé en qué año con ese aborto de moto que dijeron a Pedrosa que ese aborto que era un aborto de moto cuál es la motivación por qué Honda hace la 800 sí sí para intentar ganar porque Pedrosa sobre la 1000 no funciona sí sí no no funciona onda ni haciendo trampas porque eso fue no trampas pero fue modificar el reglamento eso no es trampa eso es modificar ni haciendo eso consiguió ganar ganar un mundial o sea ganó Hayden ¿vale? en 2006 en 2007 2008 bueno llegó Lorenzo en 2008 y ahí fue cuando tío disfruté tío a propósito de neumático a propósito de neumático a medida ¿le has contado los fallos de neumático de Rossi en el 2006? ¿qué fallos? ¿cómo que fallos? ¿lo sabe la foto? no no yo no lo sé yo no lo sé explícalo tú yo no lo sé ocho fallos en carrera de neumático de Rossi ocho 2006 o sea atención al titular 2006 2006 cuenta cuenta le robaron le robaron el título a Rossi esto es una movida más gorda que viene detrás Rossi en el 2006 ha hecho una cosa que no tenía que hacer en la vida ha dicho no a Ferrari porque el 2006 y esto lo digo así me da igual ¿vale? me da igual el 2006 Rossi se tenía que marchar de 2006 2007 se tenía que marchar de MotoGP e ir a Formula 1 en Italia y dejar libre camino a Pedrosa Repsol en MotoGP o sea porque tú tienes Rossi que viene en MotoGP sube Pedrosa me piro los italianos hacen pasta en Formula 1 los españoles hacen pasta en MotoGP toda la prueba con Ferrari ha leído la prensa faltaba no la firma o sea Valentino Rossi faltaba el punto de la I de Rossi para acabar este tema llega y dice no me quedo con la moto pues te quedas con la moto ya verás toda la inversión aquí hay que recuperarla la inversión y se acabó con Rossi lo último mundial que ha ganado Fiat Ferrari 2006 ¿qué problemas los ocho problemas de neumáticos dónde están? si tiene si tiene si tiene si tiene busca China lo que le pasó el neumático delante una chapuza así motor roto en laguna seca chattering mírate toda la pole position de Rossi 14 motor 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 roto no es neumático no en general en general digo mírate todo el chattering que tiene en la prueba en la calificación no pasa nada no ese es el tema no ese es el tema hay una entrevista de Aiden que ahora no la encuentro más del 2006 que dice que una vez tenían que llegar una pieza de Japón para su moto llega el box el paquete está escrito en brague abre y está un cambio dentro ¿sabes? el 2006 era dibujado para Pedrosa dibujado para Pedrosa lo que pasa ¿cómo? para Hayden ¿no? Hayden ha ganado una carrera dos siempre corriendo atrás delante corriendo delante detrás nunca delante puntero no pasa nada da igual bueno 2006 llega Pedrosa se pone las pilas de la gente ¿vale? pero en 2008 tío aquí llega ya el regalazo total que ya llegó por fin la persona que con la misma moto le pasaba la mano por la cara ¿vale? eso es así ¿vale? y llega al momento tío y yo aquel año bueno es que fueron mejores años de mi vida porque yo ahí conocí a Ramón Forcada tío que yo a Ramón Forcada lo tenía aquí arriba ¿sabes? antes lo tenía aquí arriba tío en esa época claro lo explicaban todo ¿no? bueno 2008 no tanto porque era Michelin y Bridgestone creo pero a partir 2009 y tal Ramón tío Manolo yo no sé si tú en esa época hablabas con él pero metían los tweets tío que eran demoledores tío dejaban a Rosio por el suelo siempre entonces ahí yo me aficioné mucho yo era de Pedrosa entonces ahí digo ¿qué está haciendo? porque Lorenzo llegó ya y le vas a que se te una de piños que alucinas ¿vale? con la quería ganar ya 8 y 9 los piñas son el 8 hasta Lorenzo dice si sigo así me mato sí, sí quería plegar por miedo quería dejarlo por miedo pero allí fue cuando alguien puso en su sitio las cosas y eso fue Lorenzo tío misma moto mismo equipo y ganándole la batalla mediática del box tío que eso es lo más importante lo que más difícil hizo Lorenzo fue echarle cojones y arrebatarle el liderazgo del box de Yamaha tío que eso bueno que lo echó lo echó del box lo mandó para Ducati tío que es muy fuerte ¿eh? ¿cómo lo viste tú tío? a ver ¿cómo lo argumentas? a ver mira yo creo que la batalla en el box Rossi la perdida en el 2006 bueno yo te hablo de Yamaha en Yamaha 2006 Yamaha 2006 sí Rossi y Yamaha 2004 4 con Lorenzo ahora mira con Lorenzo ¿qué tiene que ver en 2006? mira dos hablo de Lynn Jarvis no sé si te acuerdas lo puedo buscar en internet están en la entrevista ¿vale? ahora te he dicho antes que en el 2006-2007 Rossi tenía que ir a Ferrari y dejarse de MotoGP ¿vale? Lynn Jarvis ¿cuándo ha fichado Lorenzo? ¿cuándo lo ha fichado? Brno 2007 Alexio perdón perdón ¿me vas a decir que Lorenzo ganó a Rossi porque lo puteaban porque no se fue a Ferrari? si no me dejas hablar no vas a saber lo que te voy a decir vale es para agarrarme fuerte de la silla 2008 Lorenzo entra en Yamaha ¿verdad? el fichaje al tiempo se hacía en Brno normalmente ¿no Manolo? el año anterior alrededor de Brno agosto septiembre se fichaba la gente ahora estaba hablando de 2007 ¿vale? 2007 y mitad Yamaha ficha Lorenzo ¿vale? hasta fecha 2007 ¿vale? Manolo tú has estado ahí dentro team manager carrera de Rossi tú tienes como piloto en tu equipo 97 primero 98 segundo 99 primero 2000 segundo 2001 primero 2002 primero 2003 primero 2004 primero 2005 primero 2006 segundo 2007 mundial todavía abierto y tú y tú Lin Jarvis o sea tú jefe de equipo Manolo fichas a Lorenzo y en rueda de prensa dices Lorenzo es el tío que va a ser que Yamaha vuelva a ser campeón del mundo estamos loco estamos loco o sea tienes Rossi en el equipo con segundo primero segundo primero 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 si miras los números está hablando 75% de podio 50% de primer puesto una puta locura fichas a Lorenzo y dice este es el tío que lleva a Yamaha al mundial porque claro en el 2006 la había perdido había ganado estás loco estás loco después dice hemos fichado a Lorenzo para sustituir a Rossi no era porque Rossi se tenía que haber ido habían fichado a Lorenzo para ser número uno en el equipo con Rossi fuera él se queda ahí lo tienes prosena metido en el mismo equipo que se mata la pasta de uno inversores metida adentro con el otro que no se ha ido dice ahora la pasta donde no yo ahora y ahí venga a matarse resumiendo me estás diciendo que hicieron ganar a Lorenzo porque no estoy diciendo que en un mundo normal Lorenzo nunca hubiera tenido esta posibilidad con Rossi en el equipo no existe como no lo ha tenido a Lorenzo cuando ha ido con Marquez en onda si tienes Marquez lo mete a otro cuando subió a Lorenzo a MotoGP es que yo no se está es que esto que has contado me parece cuando subió a Lorenzo es que es más fácil cuando subió a Lorenzo a MotoGP nadie se esperaba que hiciese esos resultados era a largo plazo porque no porque nadie se esperaba entonces 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 era una apuesta a largo plazo para cuando Rossi dejase de ganar hacer el relevo pero no era para si tú y tú lo haya desde el primer año como casi que es lo que pasó pero que lo ha dicho Jarvis lo ha dicho Jarvis hemos fichado a Lorenzo paso si tú y Rossi ya no lo digo yo búscatelo por internet búscalo bueno si Jarvis vale Jarvis es que tú también tío haces a unos a su palabra no la mía yo que sé o sea Manolo tú tienes tú tienes Marquez y te fichas a Rossi en el equipo está loco está claro que se va a nozar cuando se fichó a Lorenzo nadie sabía que era tan fuerte con la Yamaha no sabía ni Lorenzo como vamos no se sabía eso no se podía saber como tampoco se podía saber lo que pasó luego con Ducati y con Rossi lo que yo estoy diciendo es que no es lógico un fichaje tan fuerte de un segundo pilota teniendo Rossi en el equipo no es lógico porque te vas a arruinar se van a matar una otra que no se sabía que era tan fuerte que no que no que el tema es que el otro se tenía que haber ido y se ha quedado y ha pasado el año 2008 no en el 7 en el 7 tenía Fiat me parece sí en el 7 con Fiat Rossi ha tenido patrocinador el tú te acuerdas que hacían en Jerez la ¿cómo se llama? la Pol ahí ¿cómo se llama? lo Test Irta ¿te acuerdas que Luis en Jerez hacían lo Test Irta que era solo Poles no solo vuelta rápida vuelta rápida vuelta rápida ¿vale? el viernes empezaban me parece o algo así el jueves Rossi tiene Fiat en el ¿cómo se llama? en el carenado o sea ¿me estás contando que en el 2007 no hay un patrocinador que quiere poner pasta sobre Rossi? ¿que lo va a encontrar en el jueves antes de empezar? y eso que tiene que ver es que no sé por dónde me estoy perdiendo no sé qué tiene que ver eso con con que Rossi o sea es muy fácil Lorenzo es más rápido que Rossi es que ya está no quedan más vueltas Lorenzo Jorge Lorenzo es más rápido que Valentino Rossi pero que me estoy igual Lorenzo Lorenzo lo voy a repetir es más rápido por la misma moto con las mismas condiciones que Valentino Rossi está que no hay más yo es que es que pues mucho que me quieras decir que si Fiat ficha Italia España yo es que no sé yo es que intentar 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 disfrazar las victorias Lorenzo con una con un tinglado como que me has peor bueno es que yo me he perdido pero bueno que no sé que igual tú estás más informado pero bueno yo no sé qué tiene que ver Fiat para que gane Lorenzo es que no sé qué tiene que ver no sé qué tiene que ver pero bueno no estoy diciendo esto da igual no importa no me has entendido bueno no te he entendido yo no te lo resumo súper fácil en el 2006-7 Rossi se tenía que haber ido de MotoGP se tenía que ver eso con Lorenzo vale no Lorenzo entra porque como no hay Rossi Lorenzo es el número uno de Yamaha vale pero si eres mejor Rossi o Lorenzo no estoy hablando de esto estoy diciendo eso es lo que interesa estoy diciendo que hay gente que pone dinero en este en este chiringuito y cuando uno ha puesto un montón de pasta dentro y el otro tío que tenía que haberse ido se queda va a romper lo huevo en el en italiano se dice en el cesto va a molestar y entonces ahí se van a matar porque yo he puesto dinero tú he puesto dinero los dos queremos ganar el dinero vale y ahí pasa lo que pasa vale y quién es más rápido no me importa quién es más rápido 2008 ha ganado Rossi 2009 ha ganado Rossi 2010 ha roto una pierna 11 ha ido a Ducati no hay comparación 12 ha ido a Ducati no hay comparación en el 13 ha ganado Lorenzo en el sentido más fácil más rápido y esto y después 14 segundos 15 segundos 16 segundos ya está y después Rossi no existe más así de fácil vale vamos a hablar de esto vale lo veis sí sí vale entonces antes como no lo habéis dicho que claro que no está bien aplicar el reglamento porque bueno porque un reglamento entonces claro aquí aquí bueno aquí es obvio otra cosa entonces claro yo voy diciendo cosas que se le pasan por alto siempre para agrandar las leyendas bueno esto de aquí en ese año había un reglamento que decía que que si tú te sales a adelantar tienes que ceder la posición entonces no aplica el reglamento también está bien para vosotros es una pregunta fácil y directa yo no creo yo no creo que incumpla el reglamento de hacer eso no no seguro pero que él entró ahí por dentro le adelantó el adelantamiento es antes claro no le cambia la posición es que tiene razón a ver pues no no tiene razón mira el tío antes de la va por detrás de Stoner vale entra por dentro para pasarlo se pasa se pasa se pasa de la chical le va a pantar y le saca el codo eso es un adelantamiento vamos que va por detrás la que tú dices es de Márquez que Márquez iba por delante y lo sacaron fuera eso sí que no era porque Márquez iba por delante y entonces lo sacó fuera pero él no él iba por detrás y lo adelantó y se salió eso en toda regla ¿quién ha sacado fuera a quién? no Márquez iba por delante bueno es diferente la de Márquez ¿verdad? no es exactamente igual ¿vale? la de Lorenzo y la de Stoner coño es que iba por iba por por delante ¿dónde está tumbada la moto? ¿dónde está tumbada la moto? no, no, no es una acción frena recta, frenada nada ¿hacia dónde está tumbada la moto de Rosy? pon la moto pon la foto otra vez vas a es que está muy fuerte ya tío está ya fíjate ¿hacia dónde está tumbada la moto? ¿qué decida está tumbada? pues tío ¿quieres que vaya al revés o qué? está tumbada hacia el interior significa que no se ha ido largo no se ha ido largo si se ha ido largo la moto de Rosy tiene que ser tumbada hacia la izquierda la curva es así ¿no? vienes de arriba Stoner delante Rosy entra Rosy entra lo adelanta cuando lo ha adelantado van al otro lado para intentar hacer la curva a la derecha porque izquierda derecha ¿vale? lo adelanta a la izquierda enfrenada tumba pone recta la moto tumba a la derecha para hacer la curva y se le va un poco el adelantamiento ha pasado antes antes si si Rosy se va largo tumbando a la izquierda con la primera curva arriba sale y sale la arena con la tumbada a la izquierda no a la derecha pone el vídeo si no quiere no, no no lo tengo no, no hace falta es que no además tenemos tenemos 100 casos 100 casos peores y esto se resuelve con una palabra tiburón tiburón a lo que yo voy es que cuando tú tienes el poder de la prensa del mediático de meterte a gente al bolsillo tienes muchas cosas que se pasan por alto estas una hay muchas pero esta es buena entonces yo ese día estaba a cabo de unos días estábamos en Andorra en el gran premio de supermotor del mundial de Andorra entonces estábamos cuando pasó eso estábamos con los comisarios FIM de Andorra y estábamos en la cena del hotel con el promotor y tal entonces estábamos en la cena con el comisario FIM que hay varios directores de carrera los rogat y tal entonces estábamos ahí hablando Rosy lo que ha hecho y tal entonces yo le pregunté al jefe FIM que era un venezolano que vivía en Canarias le pregunté oye tío ¿tú no me narraron esa edición? ¿qué quieres decir? digo que estábamos con el móvil ¿no? digo mira tío que se sale tío y digo hostia no me había fijado o sea no me iba a la percatoria entonces como es Rosy ya os cegáis y el tío estaba mirando el móvil con el director de FIM y dice no tío si tienes razón si se ha salido tío pues ya está tú no lo has dicho o sea él mismo me lo reconoció o sea que claro en ese momento es como lo de limpiar la pista ¿no? hostia ahora vas a cortar el rollo tío con la pista ahora vas a cortar el rollo con esto pues eso sí pero no pasa nada pero es que es así yo vamos yo que yo es que reconocerlo yo creo que no pasa nada pero oye mira es es ir al muy fino mola más que la foto o sea mola más la foto besando el suelo que no yo lo entiendo yo creo creo que Manolo está de acuerdo conmigo en esto este este episodio en particular no es decisivo por la carrera porque es toda la carrera decisiva es peor peor Jerez peor Jerez con 2005 con 7 esto peor esto peor porque última curva pam pam ganado perdido punto esto sí que decisivo pues ahí no estoy de acuerdo contigo tampoco tampoco es así porque el tema de 7 7 deja sitio deja sitio y cuando 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 Valentino entra y se pone a su altura a su altura adelantando rueda 7 se quiere meter y es ese golpe el que le hace salirse no demos vueltas no demos vueltas a esto porque Manolo estoy de acuerdo con ti lo que quería decir es que si hay que buscarle la cosquilla entonces en un sentido es peor la de 7 porque esta es decisiva esta de alguna seca no es nada no es nada completamente nada en una idea de carrera simplemente les ha ido de medio milímetro la curva ya está no ha pasado nada no es nada que ver no es no es el adelantamiento el adelantamiento sucio el adelantamiento ahora a ver cómo lo hago la gente cuando comete errores pues ¿y con Jerez o de acuerdo con Manuel? bueno es igual el tema Jerez yo también estoy no le beneficia para nada no le beneficia es más es más si Valentino ahí no sale se mata un palmo un palmo a lo mejor se tocan con Sponio y se caen los dos peor casi peor esto es de acuerdo con Manuel esto es competición es el tiburón el de Jerez estoy con Manuel también yo creo que Sete la última vuelta última curva se cierra punto estoy de acuerdo pero yo en Jerez vale lo mismo por Lorenzo 2009 en Barcelona se cierra bueno pero a ver lo de 2005 lo de 2005 con Sete para mí error de Sete porque además además se podía haber levantado y ganó ¿sabes? pero lo que me gustó fue lo tenía muy fácil el trato que recibo después como se rió a mí eso no me gustó pero bueno eso es otro tema ¿vale? eso es otro tema entonces lo mismo Lorenzo en Barcelona había que cerrar la última bueno ahora vamos a Barcelona antes de ir a Barcelona que también quiero comentar las aquesas para la gente que me está diciendo en el chat que soy hater de Ross y tal para mí pasa ¿reconocer las casas? no, no, no para mí una de las mejores carreras de la historia de MotoGP no de 500 para mí es Barcelona 2009 ¿vale? y ahora lo comentamos pero antes de comentar esa curva voy a sacar un tema delicado intentaremos que no se alargue mucho porque vamos a ir a un tema bueno, vamos ahora lo veréis entonces Laguna Seca Rossi se dedicó a cortarle el ritmo a a Mar Márquez a Estones ¿vale? a Estones ¿por qué? la Ducati corría pero no quedaba tan rápido y la Yamaha la metía por donde quería entonces ¿qué hizo? a pesar de tener menos tiempo por ritmo por vuelta le cortó el ritmo a a Stoner ¿vale? le amargó la vida ¿vale? y según Stoner según Stoner en final de recta tiene la sensación de que Rossi frenó antes cuando se lo comió y fue cuando se tocó y se salió ¿vale? entonces no se tocaron no, no, no bueno, casi se tocaron es igual el tema que de frenar antes Stoner es un tío honesto antes de comer si me voy fuera vale, no se tocaron es igual pero se cayó porque frenó se acercó mucho ¿vale? pero eso esa política de correr ¿sí la veis bien o la veis mal? no, no están compitiendo están compitiendo por una carrera están compitiendo los dos por ganar una carrera ¿vale? por lo tanto vale lo que no se puede hacer es lo otro que no estás compitiendo por un título y lo haces ahora ¿quiere mi respuesta? espera, espera Luis ¿miras Fórmula 1 tú? no ok Manolo a lo mejor sí Monte Carlo Mónaco 93 me parece o 92 92 no, no 93 Senna Mansell mírate la última cinco vueltas Senna en el medio de la puta pista Mansell tenía un minuto de ventaja cinco vueltas al final pincha va a cambiar rueda y se encuentra cuando sale se encuentra Senna adelante de cinco segundos cinco vueltas intentando adelantar a Senna en Monte Carlo y Senna en el medio traca traca saliendo derrapando por todos lados no hay cojones ahora si quiere obstrucción y darle por culo a uno más rápido esta es la carrera al final de la carrera Mansell coge Senna delante de la prensa le da la mano y le dice has corrido como Dios esto es lo que hay punto lo que dice Manolo en Laguna Seca como tú has reconocido Rossi era el único modo que tenía como Stoner se queda delante suyo dos curvas no vuelta curva se pira y se acabó como todo el año se pira entonces cada curva me tengo que meter delante como sea como sea para romper ritmo como sea compitiendo ya está así de es fácil o sea cada uno su arma cada uno su arma bueno hay 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 existentes que pregunten algo no les interesa nada sí sí pero bueno acabamos el bloque de Yamaha que es otra cosa y tenemos mensajes antes de pasar al bloque de Ducati y luego a lo de hoy ya está vale el bloque de Yamaha lo quiero despedir hablando de para mí porque la gente yo yo con esto de Rossi lo que intento es a veces combatir según qué mensajes entonces como son muchos mensajes para el que sea antirroso y yo no tengo nada bueno a mí me da igual ¿sabes? lo que sea que también las cosas buenas también me gusta decirlas y para mí reconozco que 2009 fue una de las mejores carreras que he visto porque a mí me encantan los estilos trazadores y la gente elegante me gusta mucho ver los pilotarios entonces ese día se produjo una carrera para mí de las más bonitas de la historia de MotoGP que fueron y limpia que fue la de Rossi con Lorenzo entonces tú hablabas de la última curva y yo quiero decir que de esa curva que Rossi estudió muy bien a Lorenzo y Lorenzo tiene un estilo muy peculiar ¿vale? que es dejar gas pronto no apurar hasta adentro abrirse de piano a piano y dejar correr mucho la moto entonces ¿qué pensó Lorenzo? pensó voy a dejar correr mucho la moto para que entrando meta no me adelante por aceleración eso es lo que hizo entonces ¿qué hizo? en esa curva incluso más que antes se abrió más que antes y dejó correr o sea no no fue apurar la frenada en esa curva fue anterior o sea que le dejó a Rossi una puerta que Rossi como nuevamente lo hubiese intentado seguramente pero se la puso realmente a tiro para que Rossi fuera ahí y le arruinase la carrera tío que es un adelantamiento Lorenzo eso es todo muy bien pero ese adelantamiento es cuece eso duele eso Rossi dice que ha ganado el Mundial 2009 en aquel adelantamiento por el tema de la moral y todo ahora te digo una cosa igual que mi pensamiento es este igual que Gerets con Sete si tú tienes detrás a un milímetro a Valentino Rossi a Ayrton Senna a Mick Dewan a toda esta gente tú tienes que cerrar la puerta porque se meten porque se meten y tú tu forma de pilotar te la pasas por donde se la tiene que pasar te cierras la puerta punto esto es inteligencia deportiva y sabe cuál es lo peor del 2009 de Lorenzo en Cataluña Rossi mismo adelantamiento 2007 a Stoner en la misma curva entonces Lorenzo lo sabía lo tenía que saber porque tú te acuerdas el 2007 2007 es aquel que la Ducati corría como una hostia no era el 2008 que ya se la jugaban un poco el 2007 era la Ducati y la curva una mierda entonces prácticamente toda la carrera sobre todo China Mugello y Barcelona con la recta esta era Rossi delante que toda la curva llegaba Stoner en la recta y Rossi se tenía que dedicar todo el otro resto del circuito a recuperar adelantar y meter un poco de distancia para que en la recta no consiguiera la Ducati pasar entonces claro cuando estaba en Barcelona que tenía una recta brutal Rossi detrás intentando pasar por ahí y prácticamente Rossi hace tres o cuatro vueltas al final prácticamente intenta y dice a ver si lo adelanto la última vuelta y llego a meta antes que él porque si funciona lo voy a hacer en la última vuelta esto lo intenta lo adelanta igual que Lorenzo 2007 Cataluña igual última curva boom se mete con lo que pasa que es la Ducati y llega y llega Stoner y lo adelanta antes de la meta ¿vale? entonces Rossi dice esto no puede hacer porque me folla entonces a ver como lo encuentro y llega segundo Lorenzo llega perdón Rossi llega segundo aquel año porque intenta no sé qué y Stoner consigue adelantarlo y gana pero poco pero 0-2 0-0-1 0-2 algo así entonces si tú eres un piloto serio o sea no serio en el sentido ¿sabes? Lorenzo ha hecho un pecado la ha hecho con Stoner la ha hecho lo sabe hacer mira la carrera cierra la puta puerta ha hecho la misma cosa con Stoner y Lorenzo no se ha enterado esto es el fallo ¿sabes? entonces si fuera si fuera la primera vez tú dices joder el puto genio pero ya lo ha hecho entonces ese ha sido un error de Lorenzo no a ver es como el ajedrez no sé si si sabes el ajedrez ¿no? el ajedrez el maestro conoce los partidos viejos porque si uno mueve así ah vale si esto ya ha pasado hacemos este movimiento no sé qué no sé cuánto ¿no? eso es lo que pasó con Lorenzo pero si estoy de acuerdo contigo probablemente una de las mejores carreras de siempre una de las mejores para mí Laguna Seca 8 la mejor de Rossi de Rossi no, no, no es así legal tío esa no Donington 5 bajo agua Donington 2005 bajo agua una brutalidad de Rossi es Barcelona 2009 2009 2005 bajo agua Laguna Seca y Welcome 2004 los mejores años los mejores años de Valentino Rossi con diferencia son 2008-2009 es que eso es así yo lo veo todo junto hasta el 8 todo junto no, no, no que va a acabar 7, 1, 2, 3, 4 boom todo junto yo creo yo creo que era imbatible en aquel año imbatible bueno, sí, claro la parrilla que había era imbatible no, no vamos nada, sigue, sigue, sigue vamos a leer mensajes Manolo un poco de mensajes vale bueno empieza por uno vale bueno, empieza por uno bueno, eso te ha tocado Roberto Díaz muy de acuerdo con Luis respecto al nivel de la parrilla durante esos años en cuanto llegaron Pedro Sastón y Lorenzo se acabó un mundial y a saber qué pasa por detrás por lo que contáis bueno este es uno de los míos vale David Mila nuestro colega David Mila Manolo yo lo descubrí en el 95 y el señor Tom Bass me dijo fíjate en el chaval de Polini dará que hablar no se equivocó o sea, Tom Bass le dijo a David Mila fíjate en ese no se equivocó vale Mister Esponje Rosario Alesio modera más que Luis Tuñiga Manolo pone orden mira Alesio habla más que yo me callo me callo no me da que no es culpa vale Roberto Díaz Tiburones Márquez y Acosta no se había otros killers de ese calibre eso va a hablar de la actualidad vale lo que ha hecho Acosta hoy tío la pole Manolo es de crack eso lo que ha hecho hoy me falta la pole no lo he visto y ir a por la pole o sea ojo esto es de es de tiburones Acosta 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 es de los tíos que no tenemos en el mundial tenemos a Márquez y luego ahora viene Acosta y lo demás pues lo siento mucho porque parece como si fuera especiativo para los demás pero haced lo mismo haced lo mismo o sea sí hay que hacer hay que hacer eso para ser un figura y para ser un crack y para ocupar un lugar en la historia vale hay que hacer eso nada más si no lo haces pues no llegas no llegas no llegas pues David Ovejero dice dale Manolo la voz de la sabiduría o sea mira justo el mensaje el mensaje que has dado te has leído tú vale más cosas PPGS dice que no hace falta ser un tiburón para ganarle a un tiburón las pruebas son Bagnaia y Stoner bueno Bagnaia son pilotos muy de traje y corbata ahora los que hay ahora ya que sí son super bueno super guay que ganará mundiales lo que te da la gana mundiales han ganado también Demonil y mundiales han ganado también Mir y son otras el cuartararo no no tiburón es otro nivel sí otra cosa Luis Luis regaña Guillén Rossi ganó hasta que se envidió con pilotos de verdad la gente ahora vienen los perros contra mí vale Julio Zavala de Torres estaba esperando lo de 7 vale grande burio LML dice grande burillo eso es así no le doy más vueltas vale es la culetilla vale Juan Antonio Ropero que es un habitual del chat lo que me estoy perdiendo entro a ratos a escuchar y leer algo ah bueno va entrando ratos donde voy a estar trabajando aquí hablan de David de 74 habla del chattering lo que esto es bueno yo creo que lo tenía más pilotos aparte de él pero bueno cuanto más rápido más más chatting hay no 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 más chatting es un tema un tema mecánico que se soluciona con neumático no es no es bueno el chat se soluciona con el neumático a calcasa a calcasa no estoy de acuerdo 100% de acuerdo calcasa tío y la configuración de la moto no la configuración no y tanto pero si seguro es que vamos los que han ocurrido supermotor vamos ya saben no el tema es que la configuración es bloqueado si tú necesitas poner uno reglaje para esta curva no puedes cambiarla la configuración si no te revientas toda la vuelta entonces la configuración tiene que ser esta Albert una carcasa tiene importancia punto lo has dicho Cobas no te acuerdas en la famosa entrevista oye que no sé que no sé cuánto pon este neumático se acabó se acabó no arregla nada pon el neumático y te vas basta no hay más Alberto Serrano 2003 hacen carrera lloviendo a mares se declaran seco para quitar dos vueltas por tema consumo de Rossi Honda ganas y Bernal después viaje y tercero Rossi no me acuerdo de esta hacen carrera lloviendo a mares se declaran seco para quitar dos vueltas por tema consumo de Rossi Honda ganas y Bernal y después viaje y tercero Rossi 2003 en Honda con 2003 que ganó 2003 no tenía necesidad de esto la onda de 2003 era un puto avión en el 2002 en el 2002 Rossi ha hecho 16 podios sobre 16 16 podios sobre 16 carreras 16 de 16 en el 2003 en el 2002 15 de 16 en el 2004 en el 2002 con la onda 15 de 16 en el 2003 16 de 16 o sea quítale una carrera quítale no sé qué no no tienes material que te sobra para todo y sabe manejar PPGS dice que Jarvis es un personaje siniestro generación David Ovejero mis respetos a Lorenzo consiguió el respeto de Rossi con su buen pilotaje o sea este mensaje tío me viene a la mente una foto de Lorenzo de hace poco de año pasado 2019 en el box de Rossi dándole consejos cuando se retiró a Lorenzo y yo puse un mensaje no se me merece esa foto no la entendí tío no la entendí esa foto tío pero bueno porque le amargó la vida y le tiró mierda encima de gente que lo insultaba todo el día solo por el hecho de ganarle que nos hemos olvidado comentar lo de Muguelo 2010 creo que fue 2010 que se puso la cosita de Rossi se rompe la pie se puso y Lorenzo se puso la camiseta para animar y la gente se lo comió tío me dijeron de todo por ponerse la camiseta de Rossi para animarlo tío la gente no quería aceptar que había una persona que le había quitado el liderazgo a Rossi y se lo comieron con patatas tío vale más cosas a ver que por aquí si quieres te la digo una carrera de trampa completa de Rossi hacen 2007 hace en 2007 que es para disimular esta la dije es para disimular ¿qué pasó en 2007? hace en 2007 un segundo y medio más rápido que Stoner en el 2007 o sea el famoso esa es la carrera donde la Fiat lanzaba el coche el 500 la nueva 500 vale y que le pusieron toda la cadena Rossi pintada con la 500 no sé si acordáis todo colorado de esto el 2007 ha sido toda la temporada con la super Ducati de Stoner que corría como un animal y Rossi no conseguía vale Rossi se ha tirado toda la temporada echando la culpa a Michelin diciéndole oye dame un neumático serio porque cada vez que voy porque Ducati corría con Bridgestone y Rossi decía ese no es la llamada es el puto Michelin que cuando acaba me se va derrapa no sé qué y no consigo salir de la curva bien no sé qué no sé cuánto perfecto 2007 hace coincide con el lanzo de la 500 Rossi carrenado Fiat toda Rossi sale 11 en parrilla Stoner primero en 10 vueltas se lo come y se mete al culo de Stoner en plan un segundo medio un segundo más rápido por vuelta llega empieza a jugar dos vueltas al final en la última chicana lo adelanta falta cuando acá falta una vuelta dos segundos en dos vueltas dos segundos en dos vueltas dos segundos y gana entonces la pregunta es Mr. Michelin ¿por qué este neumático no me lo das todos los putos domingos? este neumático que me ha dado hoy para que Fiat se luciera ¿por qué no me lo das todo el puto domingo y me la juego? a lo mejor pierdo el mundial ¿por qué no me lo das? leo dos mensajes más y digo otra cosa que a ver si os puedo pillar que no está ¿vale? a ver Daniel olvídate de algo Daniel Montoya Lorenzo más rápido que Rossi eso es así PPGS dice clono en mano es así Iván Cardona lo de Rossi con Stoner en Laguna Seca fue una vergüenza bueno uno de los míos Paco Ortega hace así y pone Alesio Alesio hace así te están animando ¿vale? y luego Sics Simusis en mayúsculas pone demasiado anti Rossi tú mira no le conocí así no soy anti Rossi de verdad yo no vale una cosa Manolo y Alesio antes de pasar a Ducati habéis dicho que cuando un tío se juega al mundial y todo esto no se puede ser no se puede influir ¿vale? ok lo habéis dicho lo habéis dicho ¿no? es así ¿no? los dos lo habéis dicho no se puede no se puede ¿te ha dicho? no se puede influir en la carrera tienes que dejar correr a los ¿vale? ¿verdad? lo habéis dicho ¿no? seas una burrada claro que sí vale entonces lo habéis dicho entonces yo os pregunto ¿qué opinión tenéis de Motegui 2010? es que no se jugaba al mundial ¿quién? Lorenzo ¿ah que no? no la había ganado no la había ganado no sí sí Pedroza estaba roto por TK Red no pero no era campeón ¿y? ¿y si se cae si hace daño? ¿quién? ¿no se caiga? Lorenzo haz cuarto si lo tira haz cuarto no lo tira nadie es que es muy fuerte tío o sea me decís que no se puede influir pero claro si influye Rosy hay que buscarle la manera de especificarlo Manolo ¿tú te acuerdas bien de eso? es un planqueamiento total no, no espera Manolo ¿tú te acuerdas de este episodio? Motegui 2010 ¿te acuerdas de este episodio Rosy Lorenzo? Manolo ¿te acuerdas? no yo no no acuerdo mira Rosy viene de la pierna rota de Mugello 10 entonces ha saltado cuatro carreras fuera del mundial no pinta nada Lorenzo lleva Motegui es cuatro carreras al final esta es la cuarta para el final ¿vale? después de Motegui hay otra tres Valencia Sepang y Australia me parece ¿vale? y Motegui es la cuarta Lorenzo tiene 52 puntos de ventaja 52 puntos son dos carreras ¿vale? 52 puntos de ventaja sobre Pedrosa que es el segundo en el mundial Pedrosa en la prueba de Motegui durante lo libre se rompe la clavícula y salta los médicos dicen dos carreras fuera ¿vale? falta Motegui y tres carreras fuera Pedrosa no corre ni Motegui ni las siguientes dos y Lorenzo tiene 52 puntos de ventaja ¿es ganado el mundial? ¿sí o no? así de fácil así de fácil Rossi se mete ahí se lo juegan un tercer puesto a dos vueltas del final pelean el podio Rossi adelanta Lorenzo adelanta Rossi adelanta Lorenzo adelanta y Rossi gana y Lorenzo se queja yo me jugaba el mundial y y yo me jugaba un poco haz tu cuenta haz tu cuenta no me creo lo que estoy escuchando es así de fácil y te digo una cosa yo creo que Lorenzo ha hecho bien a jugársela ahí porque es el 2010 es Rossi que viene roto que quiere demostrar ganas el mundial solo porque yo no he sido en la pista y Lorenzo quiere demostrar no lo hubiera ganado igual entonces esta pelea es matemáticamente necesaria es normal de orgullo Rossi dice ahora me voy a pelear me da igual porque te tengo que demostrar que si yo estoy en pista y no me he roto con cuatro carreras fuera gano el mundial y tú no y Lorenzo quiere demostrar justamente por piloto por orgullo no 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 yo te gano como sea donde sea cuando sea también si tú estás en la pista entonces es normal que se van a pelear a dos vueltas de final para un podio es completamente normal por tiburones pero después si pierdes te callas no puedes decir es que mundial cuando tampoco es verdad porque tu contrincante no está no corre salta dos carreras y tú tienes 50 puntos de ventaja si hace cuarto son 16 y te vas a 70 y faltan 3 carreras con 70 puntos el mundial se ha acabado tiene que ser así hasta llegar a 15 Juan Antonio Juan Antonio Ropero habla de este día y dice me están mandando me están mandando mensajes por whatsapp que los veo super impresos todo el rato tío reducir nueve títulos mundiales a una sección está todo pum 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 yo no he hablado vale aquí Juan Antonio Ropero dice sabía Luis sabía que ibas a soltarlo de Botelli vale podía ganar matemáticamente no es válido sepan porque Marc no podía ganar vale mira Alberto Serrano dice Luis hace en 2003 Rossi se queda sin gasolina en la vuelta de un podio reglado 2003 2003 quitaban dos vueltas para hacer el cálculo de gasolina bueno son tantas vueltas tantos tantos libros no sé cómo va esto pero antes han hecho un comentario sobre hace en 2003 que en parrilla quitaron dos vueltas de carrera para que Rossi no se quede sin gasolina lo que han dicho entonces aquí dice que luego la vuelta yo no sabía esto vale vamos al último tema vale que es como no a este vale que este Alessio el día de la comida en tu pizzería dijiste una cosa sí dijiste una cosa que a mí bueno a mí ya me me desconcentró ya dijiste que Rossi esto yo lo entendí así dijiste que Rossi fue más rápido que Stoner con la Ducati que lo hizo que era más rápido que Stoner con la Ducati no espera uno no me acuerdo dos puede ser pero es un tema de tiempo es un tema de tiempo es que a lo mejor las motos son cuatro años después y son más rápidas pero Rossi ha fracasado en Ducati punto que más vale porque yo entendí que tú dijiste que con la misma moto que Stoner le habíamos creado los tiempos Stoner es que no es la misma moto de Stoner número uno han pasado tres años y creo que si ha bajado tiempo es un tema técnico o sea cada año bajan tiempo por un tema de neumáticos pero pero Rossi Ducati acaso punto punto la pregunta que fueron yo no me acuerdo que eran ocho minutos o ocho segundos tú te acuerdas o no de Vargas de Jeremy Vargas sí no me acuerdo pero supongo que eran ocho minutos tampoco ocho segundos también están locos pero tan locos no Vargas fue una cosa que ahora en serio cuando el tío se va a Yamaha ¿vale? se va a Yamaha entonces de la posibilidad de con otras armas pues sí claro se va a Ducati y claro no pasó eso tío no pasó ¿estás hablando de Vargas? Jeremy Vargas no no de Rossi de Rossi entonces se fue a Ducati tío entonces qué decepción ¿no? es una de las decepciones más más grandes de la bueno de su carrera deportiva Rossi cuando se fue a Ducati estaba en un periodo de en plan no sé cómo decir alrededor suyo completamente o sea no estaba centrado o sea te hago un ejemplo cuando se pasó a Yamaha en el 2004 no sé si te acuerdas me parece que en el antes con la onda en el 3 no me acuerdo dónde creó o Donington o Asen no me acuerdo se tiró toda una una cali una prueba libre detrás de una Yamaha para estudiarla para mirarla para ver qué tal porque ya fundamentalmente sabía me voy ¿vale? cuando pasó a Ducati se fue a Ducati así boom sin tocarla sin mirarla sin ver nada normalmente cuando hace esta cosa también si fuera de estrangi también si fuera no sé qué ahí dentro de un mundo de entre comillas de puta ¿no? todo el mundo se conoce o sea oye de noche me pongo algo me meto en la moto hablo con un técnico ¿qué tal? ¿cómo va? ¿qué voy fichando? no sé qué confiar a Ducati se fue ¡pum! me voy pues entonces se ha encontrado yo creo se ha encontrado con un problema con dos problemas gordos Rossi se ha encontrado con un ambiente que no conocía ¿vale? y se ha encontrado con en un sentido eso le puedo yo pienso que es culpa suya ¿vale? en plan él pensaba de llegar ahí y decir oye yo soy Rossi si te digo que quiero un neumático cuadrado tú me lo haces porque yo tengo historial para decir que si te digo que es cuadrado cuadrado es porque funciona ¿vale? y se encontró en el otro lado como ahora lo chulo porque en Ducati son chulos se ha encontrado en el otro lado con Ducati que dice nah esta es la moto es lo que hay Ducati es peor que Honda si gana se la cambiaron 20 veces la moto que no se la cambiaron 20 veces si no no si fuera si hubiera sido una Japo si hubiera sido una Japo es un tema de mentalidad es un tema de mentalidad o sea Ducati es muy Ducati como Ferrari como Ferrari es igual o sea gana la marca el piloto no existe él ha demostrado con Lorenzo mira Lorenzo mismo cuando vicioso no tiene que da igual con Prost a Prost Prost Ferrari lo licenció lo echó a la calle porque ha dicho este coche es un camión fuera ni la carrera fuera o sea es mentalidad esto es lo que hay gano yo yo soy la marca yo soy el brain de acuerdo tú me estás diciendo que Rossi espera espera dos no había pasta dos no había pasta dos no había pasta para hacer lo que Rossi necesitaba o Barbes cambiar todas las porque no se trata de meter un chasis y ya está porque cuando quiere este nivel se trata de vale empieza todo el reparto corse empieza en la fábrica y encima estaba en el periodo que se vendía con Audi entonces había una movida gorda de dinero eso lo dice Guareschi hay entrevistas de Guareschi ¿te acuerdas quién es? era el jefe de Duca no el jefe el técnico hay entrevistas que dice nosotros nos hemos encontrado con una cuestión no teníamos pasta para hacer lo que quería el tema gorda pero Stoner ganaba con esa moto ¿no? una vez no no ganaba carreras sí ya ya ganaba carrera mundial bastantes uno dedicado carreras unas cuantas ¿cuándo? solo en el 7 claro mismo neumático 2008 perdido 2009 perdido mismo neumático boom carreras no estoy de acuerdo que el Stoner en el 2007 tenía una situación muy favorable 20 caballos y los neumáticos de acuerdo el mundial esto no está en un recuerdo pero aparte de eso la Ducati con todo lo que conllevaba el tío se definía con la Ducati ganaba carreras no me digas que no Rosy no hizo nada no hizo nada no hizo nada no hizo nada bueno un podio hizo mojado dos podios dos podios en el segundo año dos podios una mojada cuando 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 cuenta la muñeca no la electrónica mojada vale bueno lo de Ducati fue yo no tengo mucho de técnica de esta pero yo creo que el cambio radical fue cuando el motor lo modificaron no no posición lo hicieron más pequeño fue cuando llegó Gigi creo que cuando el motor lo cambiaron de posición y lo redujeron fue cuando la moto empezó a ser menos menos que bueno fundamentalmente Preziosi ingeniero en la silla de rueda y fundamentalmente era un tío muy cuadrado en el sentido este es el proyecto este es lo que hay y no se cambia ni si viene Dios oye que soy Rosy me da igual un poco así un poco otra situación fracaso llega Gigi dice a la mierda hacemos una moto Japo no llega Gigi llega Audi llegan los alemanes y Audi dice yo he puesto la pasta a mi tontería ninguna a ver si hace una moto seria que aquí hay que ganar copiar de una japonesa es una japonesa roja es fácil Manolo Gigi es el que empezó el nuevo proyecto este y siempre mira lo que ha dicho ahora siempre hay un motivo siempre hay una inspiración en otras cosas tío porque si que hace alerones y tal pero claro Manolo lo que ha dicho Alecio estoy totalmente de acuerdo en esto es que Gigi ha hicieron una japonesa a la italiana más o menos Manolo que te decía que Gigi al final se inspiró en las japonesas para su MotoGP si pero no la verdad es que la verdad es que tengo que decirte no el tema no me no me apasiona entiendo es que decirte no no estoy no estoy en en la 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 función y me gusta evidentemente de poner en cuestión a una figura como Guarantino no ha sido nunca fan suyo pero no me gusta tampoco ponerlo en cuestión por cosas que no que en conjunto desaparecen o sea yo te respeto mucho claro pero por eso se escucho pero no 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 entro en la dinámica Pablo ¿tú te acuerdas de esta foto? ¿te acuerdas de esta foto? mira a ver si te acuerdas de esta o si la has visto alguna vez si me acuerdo ¿de qué? de esta de esta foto no no sé no sé no sé yo sí que me acuerdo y te digo que Stoner hostia que culpa de Stoner también ¿no? te digo Jerez mojado ¿qué quiere más? Jerez si por el muro este puede ir a Jerez este aquí mira Stoner esto no tenía perdido el tiempo no es de culpa de Rossi otra vez ¿sabe por qué? porque se ha animado demasiado esto empezó a llover ¿vale? y claro la única forma que tenía Rossi en Ducati de ganar algo de hacer algo era con lluvia porque en seco no había cojones en lluvia la moto funcionaba porque claro la demás bajaba no porque era mejor la Ducati bajaban el nivel de la demás y ahí el piloto empieza a correr y se la juega el piloto claro Rossi venía medio segundo más rápido que Stoner como un loco perdido yo la estaba mirando y dije ya está gana la carrera como un loco boom en una curva prácticamente apurada de frenada no sé qué no lo toca ni nada lo adelanta lo adelanta ¿vale? en una curva lo adelanta tumban cuando tumba les cierra el delante boom y se cae se cae y se lo lleva para adelante o sea fundamentalmente les ha ido la moto a Rossi error suyo técnico porque la moto no se tiene que irte número uno error suyo estratégico si vas medio segundo más rápido ¿qué mierda te importa de apurarla tanto la frenada? hazlo tranquilito y después te lo limpias y te vas a ver Manolo se ha visto con la posibilidad que esté la mía y no ha esperado nada yo que sé que tirase a Stoner no es un delito porque ya se cayó él yo ahí no me meto ¿vale? el tío si quería ganar la carrera cuanto antes adelantes al rival más avanzas más posibilidad por otro faltaban 10 vueltas tenía tiempo no era la última vuelta bueno es igual el tema no es que se cayese y tirase a Stoner que mira fue mala suerte eso fue mala suerte porque se le fue yo ahí no me meto dice los comisarios que levantan la moto ¿no? los comisarios que levantan la moto pero claro la situación Manolo fue cuando se caen los dos y habían no sé 10 comisarios y se fueron todos los 9 para por Rossi y uno dijo hostia uno disimuló y se fue para Stoner porque esa es la situación que reflejaba exactamente cómo funcionaba el mundial los 9 comisarios se fueron a por Rossi a empujar la moto y Stoner estaba en una cara diciendo bueno yo qué yo qué pinto aquí ¿sabes? fue muy cómico tío y fue el reflejo realmente de cómo funcionaba el paddock mundial en ese momento básicamente pero esto yo no lo veo como mafia no lo veo como rollo no como tío que con carisma no es normal es normal es normal no es normal que los comisarios no me da es como es que es normal desde un punto de vista técnico no pero desde un punto de vista humano es normal o sea tú estás en la calle se caen dos delante un accidente lo que sea y ves yo qué sé al presidente lo que sé y a fulanito pues te va el presidente o sea está Rossi ahí Stoner voy a por Rossi a ver no sé qué porque el tío el carisma y eso es normal el normal humano humano que tú eres comisario y tienes que tener una rectitud y dices oye no medio y medio sí no obstante seas forofo de Rossi sí sí porque estás trabajando estás trabajando no eres un forofo eso sí yo creo que hemos hablado muchas cosas ahora de la época actual de la época actual Manolo de la época de Michelin actual claro hemos hablado de bueno no os hagaremos mucho que lleva mucho rato pero claro la época actual de Michelin no tiene nada que ver con los Michelin anteriores es monogómalo no tiene nada que ver ¿vale? pero lo que he dicho antes Alesio es que si yo quiero que haga un neumático cuadrado lo hace entonces ¿qué pasa? que cuando llega Michelin en 2016 bueno en 2015 ya hubo algún mamoneo de gomas que se me ha escapado pero en 2015 ya hubo un mamoneo de gomas por ahí que bueno ¿vale? pero en 2016 cuando llega Michelin ¿qué pasa? que vamos a fabricar neumáticos ¿no? entonces ¿qué pasa? llegan los inputs van a los pilotos y los pilotos empiezan a dar sus opiniones ¿no? el neumático así el neumático asal el neumático así el neumático asal entonces ¿qué pasa? que la política para mí no lo puedo comprobar obviamente pero yo pondría la mano en el fuego porque la política de Michelin de 2016 hasta final de 2018 fue hacer los neumáticos que Rosy pedía bueno no es tan exageradamente pero básicamente era el formato de neumático que carcasas duras delante y cosas de estas ¿vale? que hubo quejas de gente que dijo oye no le habéis tanto cosa a Rosy porque se nota mucho ¿vale? pilotos de la parrilla ¿vale? ¿esto estáis de acuerdo? ¿estáis de acuerdo? no porque yo pienso una cosa ¿desde cuándo sube Marquez en el 2014? ¿vale? el mundial la pelea es Rosy-Marquez Lorenzo no existe desde un punto está político se acabó se acabó y la ficha está en Rosy y en Marquez y la pelea está ahí ¿vale? y entonces lo que pasa que tú dices del Michelin Marquez conduce la moto ¿vale? en un sentido a nivel a nivel de neumático como Rosy le gusta el duro delante ¿vale? entonces cuando Michelin hace neumático para Marquez uno dice ah lo hace para Rosy no hace un duro porque Marquez pide duro han hecho una votación en el 17 por Marquez que estaba reventado ah no fue por Rosy no no Rosy estaba delante ¿por qué cambias? ¿por qué cambias un neumático? en el 17 Viñales Rosy la primera tres carreras primero segundo primero segundo primero segundo y Marquez perdido Marquez perdido Jerez Barcelona jodido el neumático votación en el mundial se acabó la llamada se acabó la llamada si tú tienes si tú tienes Rosy delante si tú tienes Rosy delante con el neumático suyo ¿por qué le cambias el neumático? no no el neumático le dirá la guiñales no Rosy pero a ver bueno este tema de Manolo bueno lo hemos hablado muchas veces Manolo es el tema que vamos de Marrique Manolo es el tema que más de los últimos años es el más el más sonado el tema de 2017 que claro que los dos estoy de acuerdo los dos eran beneficiar se beneficiaban de ese cambio estoy de acuerdo era una apuesta ganadora para el campeonato porque tenían a los dos delante otra vez que es lo que pasó básicamente ¿vale? amargarle a Maverick la carrera y luchar Rosy con con Marquez totalmente de acuerdo en eso Rosy Marquez 2004 Rosy Marquez 2004 porque claro viene el relevo viene el relevo y es normal que desde un punto de vista mediático que es la desde un punto de vista mediático cuando sube a Marquez dice ya está ya está tienes el chiringuito montado Rosy Marquez vamos a ir acabando Manolo que ya hemos mucho rato ¿vale? ok y vamos a hacerlo dos a las 14 y para acabar vamos a poner la foto ¿vale? la foto de de hoy ¿vale? que también refleja un poco no mucho pero bastante lo que bueno lo que ha pasado estos años con con Rosy ¿no? el sectarismo o la división que ha habido en el en el paddock ¿vale? porque al final ¿qué ha pasado? se han hecho guerras de bandos se han hecho los de Marquez se han hecho los de Rosy los de Lorenzo y lo que se ha generado estos años es una especie de de guerra de bueno Barça-Madrid ¿no? de gente que no te puede gustar los dos a la vez o te gustaba Lorenzo o te gustaba Rosy nos ponían en esa situación a veces ¿no? hay que odiar a Marquez o hay que elevar a Lorenzo y esto en esta rueda de prensa de hoy bueno está despedida bueno muchos pilotos están casi todos pero claro ahí no está Alex Márquez obviamente pero bueno no sé si faltaría falta Binder también creo que falta Binder no sé está Máverick Estampol bueno Marc no está coño está en su casa pero que esto es de hoy yo hubiera ido yo hubiera ido tú hubieses ido tú crees que Marc Alex Marol tú crees que Alex Márquez y Márquez no Alex Márquez Marc no pero Marc no está está en su casa yo hubiera ido de paisano de paisano y tú que crees ¿hubiese ido Márquez a la despedida o no? pero que te refieres a que Alex no estaba ahí no estaba es la foto es la foto de hoy ¿vale? de esta bueno los italianos obviamente Mil el Rossi imitación Magnaia creo que creo que creo que lo que tendría que haber hecho la organización que evidentemente hace lo que les da la gana y que siempre lo hacen mal si en vez de haber puesto estos los fans y tal tal lo que tendría que haber hecho es los que han sido los rivales de él que hubieran tenido pues una un directo desde su casa o si no podían ir y tal pero Alex Márquez no pinta nada ahí o sea es la parrilla actual pero es que la parrilla actual no se han sido rivales nunca o sea Stoner por ejemplo Stoner Márquez el 7 la gente que ha estado peleando con él a ese nivel son la gente pedrosa son la gente que tendría que haber estado hablando con él Stoner ha ido a Chester no lo sé pero ahora que dices esto Manolo he escuchado un comentario en Twitter he visto un comentario que la gente se quejaba de que en la rueda de prensa de 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 Rossi que hizo ayer creo le pusieron sorpresa de gente que entró en decirle cosas entonces en vez de poner pilotos como tú estás diciendo Stoner Márquez tal le pusieron a gente que eran pues fans de él que bueno era un peloteo constante es un poco lo que ha hecho Alexio que es Rossi que todo todo es fantástico te pusieron pero si estaba harto que no lo conoce que estaba harto se quería y pensaba que no estaba ni en directo mira ahora aquí en el chat perdona es que nos ponen no habéis hablado del 2015 es que llevamos dos horas de programa y si hablamos del 2015 aquí ya es que no acabamos y no acabamos 2015 es fácil yo no voy a decir nada 2015 es fácil yo no voy a decir nada 2015 pero si quieres decir algo y con esto acabamos la peor cagada de la vida de Márquez nunca más voy a hablar de esto porque 2015 no sé por eso eso es como la frena es como lo del sete hay gente hay gente que hoy en día todavía hizo sete entonces claro estás hablando con un tipo de gente que tiene una religión ¿vale? y en la cual pues San no sé cuánto se presentó en la cueva de Fátima tienes que callarte yo porque no no tiene ningún ningún sentido este tipo de ni cambiará ni cambiará nadie por lo tanto para que vamos a hablar de ello porque en serio tenemos hablado demasiado tío ya se acaba una época se acaba una época y hay que terminar o sea es decirte es una figura histórica no ha venido los mundiales ahí está y el mundo tiene que seguir no no podemos estar discutiendo si me dio la pata o no claro es evidente que yo tengo mi opinión lo nunca he visto lo nunca he visto en 2015 yo estoy como voy a hablar voy a decir mi opinión va muy rápida muy rápida y no quiero que vosotros no sientáis mal yo yo ese día aplaudo a Omar Márquez por lo que hizo porque todo empezó la semana antes provocándole con el rueda de prensa ¿vale? entonces reglamento en mano Márquez no hizo nada ¿vale? entonces yo aplaudo a Omar Márquez porque le puso en su sitio ¿vale? pues en su sitio porque la provocación que hizo porque quiso condicionar los resultados de final de año para que Márquez la liase él quería lío pues tuvo lío y le perjudica a él y aparte aparte que aplaudo a Omar Márquez porque reglamento en mano no hizo nada porque no es demostrable lo que la gente dice la patada de eso ya me da igual ¿vale? pero aparte lo que pasó después el post-Sepang bueno el post-acción de Sepang lo que hizo Rosy con Yamaha lo que hizo Yamaha de ante la duda denunciar en el TAS y todo aquello la acción para perjudicar a Lorenzo que él se beneficiaba de eso bueno a él le iba bien eso es el lío entonces claro fueron a denunciar con todo el morro ante la duda no, no vamos a defender a Rosy o sea no escucharon a Lorenzo pasaron de su opinión ¿sabes? porque era Yamaha y no, no vamos a defender a Rosy básicamente eso es mi opinión ¿vale? y si queréis ya la vuestra pues acabamos con esto un minuto uno un minuto uno es solo política ¿vale? ahora número uno Yamaha tiene que hacer recurso al TAR por Rosy porque defiende su piloto contra otro de otra marca esto es de oficio lo tiene que hacer automático ¿vale? número uno número dos si Yamaha quería joder a Lorenzo para que defendiendo a Rosy es muy fácil en Valencia 2015 la moto de Lorenzo gripa punto se acabó se acabó si Yamaha quiere que gane Rosy el mundial lo quiere defender con Lorenzo mismo equipo un tornillo puesto mal traca toma por el culo un litro menos de gasolina traca toma por el culo interno ni Michelin ni llamando darle un neumático de mierda no interno un tornillo boom se acabó cuando digo que no es que no no pensaron en que estaban es que ni pensaron eso es que les daba igual es que no es que Yamaha que gane Rosy o gane Lorenzo el mundial lo gana Yamaha pero pero Alecio tú 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 que quieres de personas como el Jarvis y el Maregali ¿qué se puede esperar? nada nada ¿qué tipo de gestión deportiva política que se puede esperar? pero yo estaba contestando a Luis que le llamaba defendiendo a Rosy no Lorenzo es que lo tiene que defender de oficio porque está la onda al otro lado es normal que lo tiene que defender si a ti tu piloto te lo putea uno de onda y tú estás con Yamaha es normal que tú vas dando por culo en la oficina ¿no? es normal no es que tú quieres al otro piloto joderlo es que tiene que defender tu piloto es normal el piloto Yamaha viene perjudicado en el mundial de un piloto onda y vas y vas a por él igual que igual que Yamaha 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 Racing es un equipo que no tiene dignidad no tiene dignidad no de entonces de siempre no tiene dignidad ninguna claro mira cuando pasó en Sepang con Sete Rosy el tema de la parrilla Sete denunció Rosy onda onda denunció Yamaha de Rosy y Rosy tenía que salir último como Biagi también se jugaba el mundial la Yamaha de Rosy denunció a Biagi onda y onda también último o sea que la primera onda que para defender a Sete ha jodido otro piloto onda es que le da igual es que le da igual defiendo mi piloto punto y la prueba está ahí si de verdad la defensa era solo por Rosy y joder Lorenzo era fácil esta vez sí que era fácil un tornillo mal apretado brum tercera vuelta y muerta la moto mundial ganado de todas maneras también hay que reconocer una cosa tío el post el título era insustituible insustituible es lo que iba a decir ahora dilo no 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 es que para seguir el programa era lo que te iba a decir perfecto hemos hablado de todas estas cosas de Valentino Rosy que yo creo que es lo que tocaba entonces es con todo lo que hemos hablado el vacío que deja Valentino Rosy Manolo yo yo digo bueno para mí es insustituible de la manera que lo quieras ver tanto positivo como negativo de cualquier manera es igual es insustituible pero el vacío yo creo que no va a ver a nadie pero el vacío ya lo he dejado hace tiempo el vacío ya existe y vacío significa que hayas sido campeón del mundo a mí y que hayas sido campeón del mundo cuartalero ese es el vacío no ese es el vacío con todos mis respetos hacia mí que me gusta y con todos mis respetos pero ese es el vacío no hay más tío porque no solo se tenemos el vacío de Valentino sino que tenemos el vacío de Marquez total 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 pues por cierto Manolo el vacío cuartalero bueno no quiero sacar más temas pero cuartalero tío no sé si has visto hoy las declaraciones pero está cavando su tumba está vamos es que no hombre cavando su tumba es lo que sé es que hemos dicho todo este tiempo es una fecha ahora que ha ganado el mundial fuera ya no sirve para nada basta es la africción cuando Bautista cuando Bautista empezó a hacer esas declaraciones cuando iba al líder y tal yo dije uy uy ojo que este se descentra ojo que se descentra y cuartalero está haciendo lo mismo lo que está diciendo ya está que la moto no va ya está ya tiene el coco ya tiene el mundial y es mi opinión y mucha gente piensa que no fuera Márquez y fuera Rossi el mejor piloto de la parrilla lo han destruido lo han destruido que es Maverick Maverick Viñales 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 es un animal es un puto animal puto animal y volviendo volviendo al tema del insustituible lo que yo pienso es esto si vamos a ver el tema completo global global el tema es que Valentino ha sido capaz de trascender la moto o sea no es que se va un piloto se han ido mucho se han ido Stoner se ha ido Pedrosa se ha ido Lorenzo y Gardner y Schwanz y esto se han ido mucho lo que se va no se va solo un piloto bueno o malo para mí un animal un tiburón un animal no es esto es que se va un trozo de 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 emociones ahora cuidado cuidado con lo que voy a decir cuidado 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 cogerlo con la pincetita así vale es casi el equivalente estamos hablando de gente en plan Senna o sea en plan Jordan en plan Federer Nadal cuando se va esta gente ya no importa cuánto has ganado cuánto has perdido qué ha hecho en la pista que no ha hecho en la pista es que se va un trozo de 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 afición de emoción de 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 pasión de gente de gente de todas maneras de gente que se enchufa a la tele de gente que se levanta por la mañana a las 4 a mirar ¿sabes? esto se va en ese sentido insustituible porque no hay ninguno que pueda hacerlo no que nunca más además nunca más en la historia vamos a poder vivir porque tú seguramente lo has vivido y yo lo he vivido jamás podremos poder vivir carreras como las que hemos vivido y no me refiero a las carreras en sí sino al al mundo que por ejemplo cuando Muguelo estallaba cuando Muguelo estallaba de gente eso es una locura cuando Jerez estallaba de gente cuando Monza eso nunca más lo vamos a ver nunca más nunca más y eso es único en la historia de verdad he visto a Muguelo 3 o 4 veces así pero que me he dado la vuelta por todas todas las montañas alrededor de Muguelo es una barbaridad irrepetible en la historia y corría a Viaggi que además le gritaban Romano de merda Romano de merda en Italia en Italia todo esto da igual o sea esto es una mierda porque el mío es este y esto se da un poco pero era monstruoso lo de Muguelo monstruoso toda la noche con los motores se marchan hasta que se rompían era monstruoso eso es irrepetible por eso decía que con Valentino se va a esto con Valentino se va a esto que tú acabas de decir o sea y no es la parte técnica porque puede venir uno más técnico que gana más mundial que él pero habrá poca gente que se levanta a la 3 para mirar la carrera de Japón porque no con Valentino también si no gana me levanto la 3 con esta persona que gana todo me da igual lo miro después esto no lo voy a ver os voy a hacer una última pregunta una de las cosas de Valentino que hacía para generar esta ilusión y todo esto era que es muy importante que yo siempre lo he dicho pero yo creo que se ha dicho poco y era decir voy a ganar a este o esto no va a ganar más o sea cumplir lo que decía ¿vale? esto era así Rosy tiene la capacidad de en rueda de prensa decir cosas ¿vale? y después que pasaran ¿vale? y esto la gente flipaba ¿vale? entonces decía no sé 7 no va a ganar más pues a 7 había hundirlo un día había hundido un día y siempre siempre se ha llevado la suya entonces en carrera Luis él ha estado en el lugar en el lugar adecuado en el momento adecuado y ha actuado de la forma tal pero el mundo Luis ha cambiado no le demos más vueltas tío las cosas el mundo es diferente y ese mundo ese mundo no existe no existe te digo que Rosy tiene una una capacidad de gestionar la presión que otros no la tienen ¿vale? a Rosy nunca le ha podido la presión ¿vale? siempre se ha salido con la suya y siempre ha sido un tío que ha sabido controlar la situación ¿vale? no, no aparte de carisma a nivel deportivo ¿vale? entonces la pregunta es ya que Márquez tenemos todos claro que no ha sido y con lo de Sepán que como estaba tan dividido ya va a ser ya que Márquez no va a ser el relevo ni se va a acercar a la mitad de Rosy en este aspecto mediático yo os pregunto ¿cómo veis a los dos? a Pedro Acosta si es el próximo piloto que va a generar un boom mediático no puede ser pero para sí no, no va a ser un tío va a ser un tío muy bueno es un tiburón es un tío que va a ganar pero el mundo y ese ya no existe ya no existe ya no se puede llenar un modelo con 200.000 personas no existe se va a pasar nunca más ahora Valentino tenía la cosa del héroes del tío del mito no lo hay ahora no lo hay esa gente normal muy buena menos buena súper buena mejor técnica mejor buena que Valentino no hay no hay Hamilton ha hecho 100 poles y Schumacher y Schumacher y Schumacher también no no tú te puedes poner el el casco amarillo nunca vas a generar la emoción que generaba Senna ayer ayer por ejemplo estuvo estuvo Jack Stewart que debe tener 90 años ya estuvo en Buenos Aires en homenaje a a no sé cuántos años de Fangio y Jack Stewart dijo que el mejor piloto de la historia había sido Fangio claro y yo pienso o sea es un líder total y no te sirve de nada esto no te sirve de nada hay uno y no es lo que has dicho y no hay más y no representa ningún desdoro hacia Fangio vale no importa sabemos quién es el mejor piloto de la historia en el corazón de la gente porque no no importa los números no importa los números importa si te defendes importa si si te llevas la gente hago un ejemplo de fútbol vale que no gusta que saben en la moto un poco Messi Ronaldo lo que sea hay uno en el mundo en el mundo ya un dos horas y media si si no 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 yo estoy a gusto pero bueno no digo no importa los números tú mira los números de Messi de Ronaldo no son importantes importante es Maradona porque se llevaba todo mira el número de Schumacher mira el número de Hamilton no importa Senna tiene menos número que esto no importa también hay un factor clave que es el de llegar a hacer algo diferente al resto correcto es muy difícil sustituir algo que ya siempre vas a decir que es una invitación o algo propio entonces esto es un factor que también va a hacer Valentino Rossi ha sido capaz de convertirse él mismo en la barra de medir tú eres bueno respecto a Valentino tú has ganado tanto respecto a Valentino tú has hecho este adelantamiento respecto a Valentino tú si no no existes hablamos de Stoner Stoner existe porque ha ganado Valentino Marquez Laguna Seca porque Valentino la ha hecho la Ducati porque la ha hecho Valentino si no no existes Valentino es la vara de medir porque ha sido el primero y ese es el tema ese es el tema por eso dos horas y media de programa hoy casi dos horas y media porque lo cortamos esos minutos yo creo que hemos hablado como me decía todo el repaso es muy difícil para el espectador aguantar dos horas y media que no somos los desmandamientos las películas los desmandamientos bueno son ¿cuántos años de carrera deportiva? son muchos años es que claro 26, 27 la proporción no sé igual hay cuatro horas el programa por la proporción de los años pero bueno ya verás lo que se monta la televisión ahora ya verás 5, 6, 7 horas pues 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 tío yo yo no sé pero yo esas últimas semanas he visto todo muy descafinado todo el tema este yo creo que el domingo boom reventó yo creo que mucha de la gente que generó Rosy esa ilusión de por ganar y tal muchos ya ya han ido ya no están y los que han quedado que son los que más también tienden de más pero seguro que lo no son tan fanáticos va a pasar lo homenaje ni tal en la tele bueno bueno pues tú lo dejamos aquí ha sido un vídeo yo creo que muy guay y a mí me ha hecho luz enfrentarme a los argumentos de Alesio y de Rosy que yo no soy un anti-Rosy lo que pasa que me gusta argumentar y a mí el poder mediático la carcasa esta la imagen a mí nunca me puede sabes yo me fijo en lo de entonces esas celebraciones a mí nunca me ha influido entonces siempre lo he visto de un análisis más técnico y más por eso mismo me he puesto ceporro con muchas cosas bueno ya está que considero que es uno de los mejores pilotos el mejor frenador para mí de la historia frenador con capacidad de dejar correr la moto ¿vale? porque frenar está muy bien pero frenar y dejar correr la moto era el ADN de Rosy para mí el mejor del mundo frenando que quede claro que es el mejor del mundo frenando y entrando a la curva ¿vale? para mí ¿vale? porque conducir la Yamaha como Lorenzo tiene dejando correr la moto tiene bueno yo creo que es más fácil pero frenar fuerte y dejarla correr que es una de las cosas que ahora se está diciendo que hace Raúl Fernández o Maverick ¿sabes? son cosas que ha marcado bueno pues yo creo que ha dejado la huella esa en la Yamaha y que a veces digo que Cuartararo a veces un poco hace de los dos ¿no? pilota un poco como Lorenzo como esto pero que como frenaba Rosy con la Yamaha y dejándola correr pues no he visto yo a nadie en MotoGP ¿vale? pues bueno gracias a los que estabas aquí dando rato que hay muchos nombres que veo que van comentando ¿vale? que han estado aquí mucho rato conectados y ha sido dos horas y media que yo creo que valía la pena Manolo y nada agradecer a Alexio la participación a ti Manolo como siempre y nada que mañana a Gardner le vaya todo muy bien que Pedra Costa se pueda despedir también bien y que Rosy pues tenga una buena despedida también y mira que todo sea bonito porque como decía el Mundial este invierno va a ser yo creo que un poco aburrido por ser razón está machacando todo el día con no decís de baja que este invierno será súper guay que no sé qué pero bueno este invierno va a ser un tostón ya verás ya verás cuánta gente pierde vale va pues venga lo dejamos de aquí y nos vemos en los comentarios en el vídeo después vale páralo chao Rosario venga un placer nos hablamos por el Facebook vale venga hasta luego chau